Ya tenés el aire, mirá. Ah, ya empezamos. Ay, Dios. Cada vez peor, eh. Buenas, buenas a todos. Jueves 7 de marzo. ¿Cómo me gusta el número 7? ¿Cómo estás el día de hoy, Lucho? Tenemos nuevo CM. Es como joroba, pero sin joroba. Y, eh, ¿más lindo que joroba o más feo que joroba? ¿Qué opinás? Más feo que joroba. Nah, para mí es más lindo que joroba, eh. Porque es tu amigo. Los saludamos del otro lado, que hoy volvió el señor Churri. Se cae la tribuna. La persona más drogada del país en este momento. ¿El Churri? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuánto te tomaste y de qué? Me dijo, el fin de estuve drogado todo el día y estuvo buenísimo, me dijo. Cuatro de clofenac con analgésicos. Mirá, qué hermoso, boludo. ¿Te sobró? No, eh, pero ponele, eh, hola, saludamos también a todo el chat y todos. Ustedes me encanta esa cámara. ¿Qué es esta? Sí, me encanta esa cámara, eh. Es como que tenemos que practicarla de hablar y decir cualquier pelotudeza acá y pum, rematar ahí. Medio The Office. Eso no la vi, ni un capítulo. No vi ni un capítulo de The Office, vi muchos capítulos de Friends. Muy malos todos. Absolutamente todos. Sí, vos sos anti-sitcom. Sí. ¿Me cruza? Bueno, y después, no sé, las otras sitcoms, no sé. Decime alguna otra. El Chavo. Nah, pero El Chavo. A mí me gustaba Chubana Halfman. Mirá, no, tampoco. ¿Pero la tenés por lo menos de nombre? O sea, si me mostrás los actores, quizás sé cuál es, pero no. How I Met Your Mother. Lo vi dos, tres veces con la persona que salía que le encantaba en, no, en pandemia. O sea, en su casa veían eso todo el tiempo. Y yo decía, qué humor choto que tienen, no lo puedo creer. Sigue muy eso. Ah, está joder. Es muy eso. Todo lo que tenga reidores de fondo. Pero sí, todas las que dijiste te gustaban. No, pero no tienen reidores así. Tú haces, ¿no? How I Met Your Mother. No, no, yo no la vi. Ah, ok. Te estoy tirando cosas que sé que existen. Tengo una duda, Lucho. ¿Qué? La podonga, ¿no? Estuvo bien. Ponele, Julepe77, China614. Sí. ¿Es el nombre que les tiró Twitch? Porque China claramente ya estaba hecho y JulepeB también. Yo creo que te pone números, no nombres. No letras. Ah, o sea, te pone nombres, no letras. Claro. Ok. Creo, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque, y me gustaría que expliquen en el chat por qué tienen esos números. Quizás es pi, porque es 6,14 pi. Es mi nombre en todos lados, dice. Mirá. Ustedes saben, yo soy anti... Bueno, te mando un abrazo. Perdón, Julepe, no sabía. Perdón. Anti nickname. Te pido disculpo. ¿Por qué? Yo creo... Yo lo identifico con que no puedo pensar más allá de mi realidad. Quizás es el vaso con más olor a culo del que tomé en mi vida. Increíble el olor a culo. Increíble. El otro día fui a... No dejo abrir ventanas. El otro día fui a trabajar a la cancha de Huracán, que jugábamos con barracas. ¿Y había el oráculo? No. Nos trajeron una gaseosa marca seco. Sí. De Lima a Limón. Sí. Vencida un año atrás. ¡No! Y lo denunciaron, como deciros. Yo entré y me fui a servir porque tenía una cepa. Aparte yo estaba enfermo y estaba como, bueno, necesito tomar algo fresco. ¡Enfermo por el rojo! Me dicen, no, no, no. ¡Enfermo por Independiente! Miro la botella por afuera, toda sucia, ¿viste? Como cuando te trae el sodero que lo tiene en el camión hace un año. Y decía, vencido en 2023, boludo. No. Y tenía, viste que hay cosas que se vencen, pero te dicen un vencimiento y en realidad se vencen meses después. No, todo es así. Bueno, esto ya estaba realmente descompuesto. Pasado, claro, pasado estaba. ¡Qué hijos de puta! Y después trajeron unos sanguchitos y les tuve una desconfianza, pero estaban bien. Bueno, cerramos esa puerta. Ahora abrimos de nuevo la puerta de los nicknames. Yo creo que no puedo imaginar una vida más allá de la que tengo. ¡Ah! Pero para un poco. Yo me meto a un juego y el personaje es igual a mí. Tipo, yo escaneo mi cara, le pongo el mismo peinado. Si no está mi peinado, me pongo mal. ¿Lo haces así medio panzoncito? No. Ok, te haces fachero. Te mejorás todo en realidad. Y pasa que es difícil decirle, tipo, que tengan cuerpo de liquid paper. Entonces, más o menos le pones 90 kilos. ¿Querés? 1.90 y el chabón está fachero. Ok. Sí, obvio, sí. ¿Por qué está distribuido? Perdón. No, pero me dijiste que tenía un reaculo. Ah, pero oléle un poco. Igual una parte tiene nomás. Es como si hubieran hecho un batido de colilla de cigarrillo acá adentro. Sí. ¡Qué rico! Yo era mostacho rojo, Twitch me bañó y me transformé en mostacho rojo bañado. Increíble. Dale que juega la banda. ¿Juega la banda hoy? No, jugó la banda. Ayer jugó Boca, ¿no? Ayer jugó Boca. Yo no estaba ni al tanto y de repente vi que perdió. Yo tampoco igual, boludo. O sea, me enteré a los 25 del primer tiempo. No, River jugó ayer y ganó. Metió dos goles Borja. Ahora me acordé. Sí, 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 sí. Ah, mirá. Ahí estás siendo jugador del FIFA. ¿En el FIFA también te hacías como a vos perfectamente? Eh, sí. No, a mí me gusta tener nombres ficticios. O sea que tu nombre de DJ sería Luciano Magliocca. Sí, o Lucho. DJ Lucho. Claro. Es como pésimo. Muy malo. Y de hecho, cuando estábamos, creo que estábamos, no sé si lo hablé con vos o con Mili en la heladería. Ahora... Mirá. Como que si vos, ¿viste que hay gente que tiene que desaparecer y fingir que es otra persona? Sí. O sea, no tendría la iniciativa de decir, tipo, no, yo era astronauta y me pasó tal cosa. Yo ahora soy abogado. Como que volvería a ser lo mismo. Soy un imbécil. Sí. Sos un imbécil. Necesito saber, primero, lo de China si era el número. Churrito, una vez más la risa y me suicido en un vivo de Instagram. Pero poné el, tipo, poné el coso. El CBU de tu familia como para que dones para tu muerte y en realidad es para aborte. Acá dice, Crouch15 necesito saber si, ¿por qué 15? Y Churrito9 necesito saber por qué te pusiste un 9. Che, Crouch dice, cuando tenés tantas ganas de crear un avatar Nick, etc., ¿no es porque tenés ganas de salir a escapar de tu vida de verga? O sea, ¿no te dan ganas de salir de tu vida de fracasado que vive en la matanza? Pero yo estoy contento con mi vida, por ahí ese es el tema. Sí, igual creo que todos están, bueno, sí, va, no sé. Tampoco si está en línea, no es que juegue un juego de persona que maneja redes, o sea. Igual hace mucho, no, obvio, hace mucho no juego un juego tipo Sims. ¿Entendés? Qué buen juego. Qué buen juego, pero es eso, es como en ese momento sí te podías hacer todo piola. Ahora, en el FIFA, que como mucho igual no juego al FIFA hace demasiados años ya, pero te haces recontra piola y que lo pones en fácil y recontra ganás y a la mierda, pero no, no es esa. DJ Mandioca. Porque jugaba de 9, dice Churrito, te amo, te amo, absolutamente te amo. Te dice, de fondo bien sitcom norteamericana. Exactamente, de eso estábamos hablando antes de que abriéramos esta puerta. Yo antes usaba mucho el 94, que es el año en que nací, y ahora es completamente viejo. Entonces ya no lo voy a hacer. Sí, ahora es 94 y suena, empieza a sonar. Claro, en su momento era como diferenciarte de los demás. Claro. Como, bueno, yo voy a tal año, soy de tal año, soy de tal categoría, ahora sos un viejo. Ahora es, claro, ahora ya. Alguien mayor de edad nació en el 2005, 2006. No, eso me destruye. 2006. No, es tremendo. No, aún paso de tener Yahoo si te pones 94. Claro, Luciano Magliocca, 94, arroba a Yahoo. Claro. Qué tremendo. Crouch 15. No. Peter Crouch. Eso sí que no tiene mucho sentido. Ese sí que es falopísimo, ¿entendés? Ponerte tipo Crouch como un jugador que te guste. Bueno, no, muy bien, Churri, ¿eh? Mirá, ya nos puso Sims. Yo mi nombre de DJ lo elegí porque primero en todos los juegos a los que juego, aunque ya no juego nada, al menos al Counter. En mi principal ahora sí tengo gueto, pero siempre me puse cualquier nombre. Tipo, jugué con Jorgito Porcel Jr., jugué con Luis Ventura, jugué con Rial. O sea, me pintaba cada un tiempo como ponerme a alguien medio detestable. Ricky Ford lo tuve mucho, mucho tiempo. Y en un momento dije, che, qué mierda, qué mierda hago, qué nombre me pongo para DJ. Tipo, qué verga hago. O sea, algo tenía que hacer porque no podía ir con Matías Pergolini a tocar. Y fuiste deformando tu nombre hasta que llegaste ahí. Claro, y hay un amigo de Tommy que en su momento se llamaba Vato, con doble T. Y dije, claro, yo tengo que buscar un nombre porque en ese momento, que no sé, tenía 18 años. La doble T jugaba. Claro, y yo necesitaba, yo pensé que iba a tocar en Cro-Bar, pensé que iba a tocar Tecno en el medio de la Time Warp. Nunca me imaginé hacer una fiesta de reggaetón. Esa es la realidad. O sea, me encanta, aguante mi fiesta de reggaetón, pero yo pensaba vender la entrada a 15 lucas y que me vayan a ver gente completamente drogada. Pero bueno. Pero no paraban, los DJs, muchos las peoron más de grandes. No, totalmente, totalmente. Entonces yo decía, yo necesito algo que se pueda hacer un logo copado, ¿entendés? Que, no sé, algo completamente largo. Y ahí dije, tipo, la doble T la puedo unir, puedo hacer algo con doble T. Y había un tema que me gustaba mucho, mucho, mucho en ese momento que se llamaba Ghetto Blaster, que es de Tecno. Y dije, chau, me queda Ghetto. Ghetto, Ghetto, Ghetto. Pum, y lo mandé. Ghetto. Y ahí empezaste a hallar Ghetto. ¿Nunca vino de tu apellido? No. Ah, mirá. No. Y en Twitch soy per-Ghetto. Porque no estaba Ghetto, ni Ghetto 7. Yo pensé que Ghetto era otra persona, Mati. Yo hubiera pensado que venía de Dragon Ball. Ah, no. Mirá. Por Vighetto. Guau. Virgueto. Virgueto también. Vergueto. No, Vigueto no. Borgoto. Ah, nada que ver. Yo no sé en el 70. ¿Cómo? ¿Cómo que en el 70? Tengo 54, no me pienso jubilar todavía. No, ya sé. No, no podés jubilar. Claro. Salvo que seas... Te spoileo. Claro. Y me pienso quedar en él mucho tiempo. Mirá. En él, él mucho tiempo. Mirá, 70. Che, no sé. Escucha alguien del 70. Creo que es hasta ahora nuestro... Nuestro más longevo. La señora de ayer también... Señora, perdón. No, tenía 46. Ah, 46. ¿Cómo te acordás, boludo? Qué terrible. No me coincide que haya nacido en el 70 con que se llame Gonzalo Indy. Salvo que sea tu apellido, me da a que sos... No sé. El bajiste de banda a los chinos. Es va. Que se llamás Gonzalo Indy. Y quizás es una de esas personas, aguante vos, Gonzalo, ¿eh? Pero como las que veíamos en el skatepark. Sí, re. Gonzalo, ¿tenés el pelo largo? ¿Tenés el pelo largo, Gonzalo? Sería muy, muy bueno saber ese dato de vos. Me encantaría que... Esto... Sigo abriendo, ¿eh? Chucky. Me encantaría como poder ver un frame o un pantallazo de todos los que escriben en el chat. ¿Entendés? Es tipo, una vez la cara. Tipo, hacer tipo, no sé, viene churrito, nueve, pum, listo. Encantador de Nutrias. ¿No te gustaría saber cómo es el maldito Encantador de Nutrias, boludo? Es que mientras más raro es el nombre, ponele... Gonza. ¿Cómo será Gonza? Jules, que me jambes. Ah, ya lo había dicho. 11, 40, 41, 96, 60. Manden su foto. Puede ser un día de Face Reveal. Face Reveal. Entonces le tenemos que dar más misticismo. ¿Ok? ¿Cómo? Y lo tenemos que hacer en un tiempo. Y hacemos un gran Face Reveal. Sí, me gusta. O vamos juntando, vamos juntando. Pasa que le sacás el anonimato a la gente, pero bueno, es quien está dispuesto a mostrar su cara. O incluso podríamos hacer tipo un cupido. Como que la gente diga, no sé, ponele que Encantador de Nutrias... Es crítico de música indie. Ah, mirá. Por eso es mi nick. Tremendo. Me gusta ir conociendo a los cosos. Lo que te decía es, ponele Encantador de Nutrias, diga quién... Porque por personalidad, por comentarios, quién le gusta el chat y de repente mostramos las caras y digan si ellos se gustan, ¿entendés? Ay, Dios, es increíble. Es increíble. Y muy bueno lo que dice Crouches. ¿Te imaginás que Encantador de Nutrias, tipo, posta, 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 es expert? Y nada, está aburrido, boludo. Y ve nuestro programa porque cayó de la nada. Sería increíble. Mirá si me boxean con mi alias burlando al Prezi. No, bueno, olvídate. Olvídate. Pero somos más hombres que mujeres. Bueno, pero... ¿Qué tiene? Hombre con hombres. Quizás algunos se gusten entre sí. Aparte las mujeres están. Pasan que no escriben porque se espantan. ¿Ves? El Encantador de Nutrias ya pone... Yo soy medio come viejas, así que capaz voy con Gonzalo. Bueno, por ahí Gonza también es crítico de Nutrias, así que... Podría enmachear. Sí, 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 sí. Churrito me pone mal porque yo siempre pienso que está escribiendo el Churri, ¿entendés? Ey, al principio me repasaba. Digo, bueno, mirá qué conversador que está. Bueno, entonces me puse pergueto en Twitch porque no había nada. Y un día Germán, al aire... Y ahí lo inmortalizó. Me dijo. Sí, porque yo antes... O sea, antes. Bueno, sí, porque no me conocía nadie. Hola, Max. No me conocía absolutamente nadie. O sea, comparen la mano, me empezó a pasar esto de la foto. Claro. Y primero me decían pérgolas, pérgolas, pérgolas. Ay, ese también era medio GD. Igual creo que me gustaba más. Y después un día Germán... Oh, oh, Luquita fue. ¿Viste ya cuando contás tanto en la anécdota que...? No, fue Germán el día que vino el programa nuestro y se asustó y a la noche comentó fui al programa de Lucho y de Pergueto y ahí fue cuando te dijo Pergueto 420 porque estabas completamente drogado. ¿Y vos? Pero él habló de vos, boludo. Bueno, porque a vos... De vos les daba miedo hasta decir dónde trabajabas, ¿entendés? Sí, eso me cosa gracia. Y ahí me quedó Pergueto 420. Pero Pergueto 420 no me gusta. Bueno, pero bancátela. Si cada vez que son las 4 y 20 decís, son 4 y 20. Ya me creé el personaje y por esa razón muchas personas me han regalado porro. Es lo único que decir. Bueno, entonces no te quedes. Ahora, si tienen pinta de chiquitos, tipo como el Churrix, no regalen porro a la gente. ¿O no? Pará, no se les da... Y porque si viene de la nada Mati... Sí. Y te da unos cobos... Bueno, ¿entendés? Lo ves y decís, bueno, este es un tipo grande, sabe cuidarse, todo. Viene alguien como el Churrix y te da dos cogos... Bueno, justo el Churrix como felo, no sé. Te da dos terribles cogos y decís, pará, nene. No. Te estás zarpando. Tu papá te tendría que haber dado un cachetazo, ¿entendés? Claro, el que no te dieron a vos. Claro. No, a mí sí. Ah, al Churri diría. Al Churri, pum. Cachetazo para el Churri. No, al Churri no que tiene el cuello duro. No, tremendo. Igual está mirando bastante, ¿eh? No, está bastante bien. Ayer fuimos a ver el estudio. Sí. Ayer fuimos a ver el estudio. Todo vimos. ¿Cómo extrañaba el baño del estudio, boludo? Lucho lo hizo mierda. Quiero ser famoso para tener porro regalado. Pero, Mostacho, te tenés que hacer muy amigo de la gente que ahora está haciendo clubes canábicos y les tenés que ofrecer fotos. Entonces, le sacás fotos recontra MHD a los cogos cuando están florando. Supongo que ahí harás tu trato y de paso te juntás con ellos, te fumás unos caños. Sí, hay, aparte, el fotógrafo en general es bastante prostituido y prostituible. Entonces, quizás, siempre te lo quieren cambiar. La fotógrafa, que es distinto. Siempre te lo quieren cambiar por cosas, ¿viste? Como, bueno, hacerme unas fotos y te doy, no sé. Ah, bueno, obvio, obvio. Por las entradas. Es que el tema, también para mí, el fotógrafo, es cuánta postproducción le vas a poner a la foto. No sé, igual hablé con Mostacho para que un día venga a hablar de fotografía bien, bien, bien. Bien, perfecto. Pero, hoy es el último programa, ¿no? Así es. O el primer, o el, sí, el último, el que da paso a la criatura. Hoy es el último baile. Sí. Sí. Y creo que en febrero nos tocó bailar con la mafia, o con el mafeo, ¿sí? Fuimos un poco conejito de indias, ¿no? Sí. Es que Herbón nos tiene muy ahí, boludo. No, no, no confía. Hoy puede ser... Ah, ¿sabés qué? Perdón, le tengo que mandar un saludo a Jess. Bueno. ¡Aló! Y te quiere mucho esa persona. Dice que sos muy gracioso. Ok. ¿Quién es Jess? Y que debés ser muy bueno. Jess es psicóloga y secretaria de donde me atiendo yo, porque hoy tuve terapia. Ah, vos habías contado que ve el programa. Y hoy me dijo, hoy te voy a ver, hoy te voy a ver, hoy te voy a ver. Y me dijo, me encanta Lucho, me encanta Lucho. Bueno, le mandamos un saludo. Y yo le dije, es la peor persona del mundo. Bueno, allí pego. Soy gracioso y soy malo. Y si no, imposible, imposible, es muy gracioso. Y yo le decía, no, 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 es que es la peor persona del mundo, por eso estoy yo, que lo contrarresto un poco. Claro, él es muy bueno y un poco menos gracioso. Claro, y él es muy hijo de puta, pero es más gracioso. Pasa que yo encuentro la diversión en, eh, quizás incomodar. En los efectos ajenos, en los defectos ajenos, quizás. No, en general hay un poco de incomodidad. Sí. Ahí es donde yo, uy, esta situación está buena. Y él es todo lo contrario, es como mucho más tierno. Yo soy mucho, mucho. Más abrazable. Y aparte le gusta el contacto humano, cosa que yo lo detesto. Ay, qué gracioso que fue cuando los niños en la plaza lo fueron a abrazar a Lucho. ¿Te puedo dar un abrazo? Decían los nenes. Y Lucho, tipo, sí, dos metros abrazando a una criatura de, no llegaba al metro treinta el pibe, boludo. Imagínate que en un momento apareció un niño con la camiseta de boca a abrazarme. Es tipo todo lo que más odio en mi vida, los niños, los hinchas de boca y los abrazos. Fue como... Ama a la gente de boca. La puta madre. Pero bueno, yo me lo quiero. Ama a la gente de boca. Lucho es la persona ideal para jugar al juego de las cartas. Uy, jugamos una vez. Amigos de mierda lo conocen. ¿Qué verga es eso? Es uno de esos juegos que te salen cartas... Se le está moviendo la... Ay, boludo, me pegué un socaga. Mirá, poné la otra. Y como que se estaba moviendo y dije, ¿qué merda pasa, amigo? Ah, está cromado. Estoy completamente drogado. Y no, no, no. Mirá el enano bostero, ¿eh? Va a venir, ¿eh? Sí, igual cuando decía que... No, no estaba hablando de él. Estuvo muy rápido el churri. Fue un chistazo, sí. Los miraré en el nuevo horario también y se convirtió en ídolo de los niños. Lucho, ¿viste lo que es? Es una cosa de locos. Lucho es la persona ideal para... Ah, bueno, como es el amigos de mierda, me estabas contando, perdón. No, a ver esos juegos que te salen como prendas. Vos sacás una carta y te van saliendo como prendas. Pero yo tengo uno que se llama H de P igual, pero ese era feo, feo, tipo... De hecho, lo dejamos de jugar porque a uno de los pibes le pegó medio para la pálida. Como... El que no... El que gana... O la diferencia. El que hace más tiempo que no vea a su papá, ponele. Y a uno de los pibes se le había muerto el papá. Esperá, hay un juego que se llama Con eso no se jode, que vos arrancás a jugar contando la cantidad de familiares o gente cercana que se murió y el que más tiene arranca. Así arranca el juego. Sí, pero igual creo que el Con eso no se jode es como más de completar cosas. Tipo, te sale una carta y vos también tenés que elegir otra que vaya generando como cosas... ¿Viste como el juego de improvisación del otra vez? ¿Qué pasó con él que se le había muerto el viejo? No, dijo, che... Aparte salió uno y dijo, yo a mi papá no lo veo porque el padre medio que lo abandonó. Dijo, yo a mi papá no lo veo, hace como cosas. Y el otro dijo, mi hijo se murió. Es bueno, pero yo no lo veo hace más a mi hijo. Tu hijo se murió la semana pasada, vos no lo ves desde la semana pasada. Pero hace 15 años no lo veo al tipo. Ni siquiera lo dijo, fue como que se fue haciendo chiquito, ¿viste? Y se fue metiendo así y fue como, bueno, lío. Sí, son varios juegos así de ese estilo. Que a mí me copa. Sí, nunca lo jugué. Nunca jugué, boludo, esos juegos. A los juegos esos de cartas. Mal ahí. Igual. Mal ahí. Me escribe un amigo manager, de hecho después le voy a pasar el clip, de su eibaje eléctrico. Que van a estar tocando mañana, digo el sábado, después paso bien donde. Y también le están haciendo a Phoenix el sideshow en el complejo C. Bien. Y yo le había dicho que vengan, pero bueno, también hablamos con Lucho de que es una banda numerosa y que no la podemos traer a este estudio. Ya teniendo tan próximo el estudio donde va a haber un piano, una guitarra, un cajón peruano para que Jabe esté todo el día ahí. Si hay cajón peruano y bongoés, el turno tarde será una jipeada completa. Una feria artesanal. Sí, 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 sí. El olor a saumerio va a abundar. Sí. Así que los vamos a estar esperando mejor en el nuevo estudio. Le voy a decir a Juaní. Que lo queremos mucho. Invitadísimo. Igualmente voy a decir después la fecha bien, 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 bien. Bueno. Terrible. ¿Estuviste viendo Gran Hermano? No, lo último que supe fue lo que hablamos acá, que entró mucha gente. Mucha gente entró. ¿Pero cómo se desarrolló eso? O sea, ponele, quedaban ocho o nueve personas. Sí. ¿Y entraron siete? Y entraron siete, claro. Ahora hay como veinte personas. Se duplicó la casa. Igual el año pasado no pasó lo mismo. Pero muchísima menos gente. Ah. Y pero para mí estimo y estaría buenísimo que empiecen a ser tipo, che, el domingo se va uno y el miércoles se va otro. Pero corta. Yo lo que no entiendo, hay dos cosas que me surgen. Primero. Que se empieza a vaciar la casa. Y salga primero es un imbécil. ¿Por qué? Y porque ya sabiendo cómo se desarrolló todo y teniendo todo en la cabeza. Sí. Entrar y que te saquen. Ah, eso le va a pasar a Sabrina este domingo. Bueno, ves. Sabrina es una chica muy linda. Pero que todos coincidimos que es un imbécil. Y otra cosa es. Bueno, igual en cuanto a juego, obviamente. No la conocemos en cuanto al juego, obviamente. Si algún día la tenemos sentada acá. Seremos felices. ¿Vos podés ganar el juego si entraste ahora? Sí, pero te descuentan el proporcional a los días que vos no estuviste. Bien. Igual es injusto con los que están hace mil años. R-Contra injusto. Si bien ganan menos plata, también le sacan la oportunidad al que ya estaba. Sí. Pero, y no lo sé. No lo sé. Pero creo que muy pocas veces solo Christian U ganó el que reingresó. Bueno, y encima Christian U ya estaba. Porque, no lo sé, porque no lo estuve. ¿Son reingresados o hay gente nueva o no? Hay gente nueva completamente. Pero también, a veces, ponenle en todas las ediciones, pasó, creo que solo en la anterior no pasó, que se fueron por voluntad. Y cuando te vas por voluntad entra uno X. Ah, ok. Entendés, le hacen de nuevo el cast. Y ese chabombio, todo el programa, hasta ese día. Entendés, el día que entras. Entonces, y siempre. Porque yo estimo que el ambiente y ya el rodaje de la casa ya tiene una cultura, boludo. Y que si vos venís, por más de que vengas recontraestudiado todo, te choca de frente sí o sí. O sea, la tercera que te contestan mal comiendo, seas quien seas, decís, uf, te regoleo el vaso. No, no te regoleo el vaso, ¿no? Pero te empezás a picar un poco más. Sí, claro. Entonces, y lo que dice Gastón Treseguet. No, porque estoy muy metido. Estás metidísimo. Muy metido. Dice que a las dos semanas ya te olvidás que estabas afuera. Te comió la casa, ¿entendés? A las dos semanas ya sos uno más. Me gusta que Gastón Treseguet sea como el gurú. Sí. Sí, 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 sí. Que creo que adentro de la casa estaba con una chica. No me acuerdo. ¿Alguien se acuerda de eso? No, no. Él ganó. Él llegó a la final. No ganó, pero fue recordado. Hay tercero, me dice Max. Se había casado. Claro, porque tiene la táctica de ver que había una piba que era fuerte. Sí. Y empezar a cascotearle la cabeza con que los hijos la extrañaban. Claro. La cascoteó, la cascoteó, la cascoteó, la cascoteó. Y en un momento la piba medio que no aguantó y se fue porque los extrañaba mucho. A sus hijos. Y yo pregunto, si tanto los vas a extrañar, ¿para qué mierda te metés? Claro. Al pedo. ¿Tenés el perfil de persona que se meten a hermanos muy especial? Sí. Dios. Yo el otro día estaba pensando que un perfil pasa y nadie lo va a conocer. Perdón, voy a tirar un... Voy con la pregunta. Era Corem. Para mí Corem en la casa va muy bien, pero nadie conoce a Corem. Así que pregunta, ¿a qué se refieren cuando hablan de jugar o hacer estrategia? Para mí es gente que no hace nada que está en una casa. Completamente de acuerdo, Gonzalo. Completamente de acuerdo. Pero para mí la estrategia es justamente eso. Tipo, no sé. Pasa, yo quizás soy un poco cínico, pero es como, no sé, veo que alguien cocina todo el tiempo y lo necesito sacar cada vez que le pruebo un plato como que le criticás al Lito, ¿entendés? Como que vas pegando donde más duele. Si es que hay alguno que es papá de tres pibes, le empezás a decir, uh, che, empezaron las clases. Sí, ¿cómo estará el pibe en las clases? ¿Entendés? Como que le comen la cabeza a todos hasta que se vayan yendo. Chau, a la mierda. No, por eso yo realmente envidio la capacidad de sociópata que tienen los que son conscientes de lo que está pasando afuera aún sin saberlo. Completamente. Porque es solamente ir tanteando el clima interno y dándote cuenta que es lo que la gente le está gustando y que no. Porque yo me acuerdo que Holder el año pasado entró diciendo, yo soy el estratega, yo vengo a jugar. Y se comió una rica pija. Soy el nuevo Cristianu. No, tengo que dejar de decir eso. Y duró dos días. Dos días. Y hay gente que está jugando, vos te das cuenta que realmente entiende el juego porque o se autonomina. Claro. O entiende cuándo que eso es jugar. Ponele. O con quién se tiene que aliar o a quién tiene que tradicionar. O hace algo, tantea y dice, esto evidentemente le está gustando a la gente. Exactamente eso, Lucho. Por ejemplo, en esta edición no te podés autonominar. Y lo que le está pasando a Furia es que la gente ya sabe que es fuerte, pero no la votan los de la casa. Claro. Porque saben que la van a sacar primero. Ya va a ser. Entonces, los de la casa no la votaban. Entonces, ¿qué hizo ella? Chau, se sacó el micrófono. Y estuvo un día sin micrófono. Entonces, Gran Hermano le dijo, Furia del Confesionario. No fue. Furia del Confesionario. No fue. Furia del Confesionario. No, le cayó sanción, no puede votar y está nominada. Que hubiera lo que ella quería, al fin y al cabo. Bueno, eso también es parte de... Entonces, ahí decís, tipo, ah, mirá, mirá, mirá vos, no se quedó como el que está cortando el pasto, ¿entendés? Terrible pento. Ah, yo no sabía eso de que no podés leer, escuchar música, ver pelis. Es como estar sin luz. Es posta, ¿eh? Claro, que aún no podés. Leer no podés porque marcarías palabras o boludeces, así, ¿entendés? No, o sea, es realmente desesperante. Escuchar música, escuchan todos juntos. Y aparte es como estar de vaca... ¿Viste que yo tengo la teoría de que vacaciones con amigos más de 10 días no se puede? Incorrecto, pero bueno. Quizás no se puede estar más de 10 días con vos, que es distinto. No, no, no. Ya después de los 10 días ya todo empieza en decaída. Pero bueno, es como... En la vida en general. Sí. Estar en la casa es como estar después de los 10 días con todos tus amigos que menos te bancás, ¿entendés? Porque no podés ni escuchar... No podés hacer nada y encima estás rodeado de gente que probablemente está entre las 20 personas más imbéciles del país. Entonces realmente es desesperante. ¿Lo decís por Iván? Sí. Sí, a mí me cae bien, boludo, es un tipazo. Es como estar en la cárcel de Bukele. Estratega. ¿No quisieras ver la cara de esta persona? De CRBO Shark. Sí. ¿Cuántos años decís que tiene? Para mí está en los 30. Me la juego más un... 23. Bueno. ¿Cuántos años tenés? CRBO o B0 Shark. ¿Qué será eso? ¿Qué será ese Nico, boludo? Sí. Qué verga. Encantador de Nutrias. ¿Te volvés loco si hay 20 boludos escuchando música de mierda matás a alguien a los dos días? No, bueno, sí, obvio, obvio, obvio. También es eso, es ponerte a prueba a ver cuánto aguantás. Sí. Como dije, yo conocí a una persona que decía, ¿sabes cómo iría a la casa de gran hermano si no hubiese exposición? Voy ahí, tomo solcito, no hago una mierda. Te ahorras la guita. Es terrible. Más de 30. No pienso revelar mi ejes. Ocho, no se escucha gente grande, ¿eh? Sí. Y vos te haces el pendejo, ¿viste? Y yo soy completamente pendejo. Es que en realidad no se escucha porque yo soy un alma completamente vieja prometida en un chico de 24 años, tengo 25 pero parezco de 24, y le doy juventud al entorno. Yo te conté que estoy haciendo una prueba que es que a cada persona que no me conoce le digo casi cumpleaños y me sé cuánto, 25, y tanteo. Pero boludo, 25 es obvio que no. Pero todo el mundo, no hay reacción, ¿entendés? Porque a veces el chiste es, ¿cuánto cumpliste? 23. Sí. Ah, jaja, aportes. Sí. Ahora, cuando digo 25, sigue la charla. O sea, realmente hay gente que me percibe de una persona de 25 años, entonces yo digo, listo, a partir de ahora cumplí 25, ¿no? Cumplo más años. No, boludo, tenés que decir, o sea, pero es como, porque después le decís 30 y todo, te dicen, ay, boludo, estás re bien, qué sé yo. Claro. Bueno, no es un poco un mimo, es un pequeño gesto cotidiano para... Pero es lo mismo como... Es como pajearte, boludo. No, boludo, porque es lo mismo que si tirarás al revés, ¿entendés? Quizás, ¿cuánto tenés? 33, 34, y no vas a ver respuesta del otro lado. Y, pero no me voy a autobús, que era mi mismo. No, y después le decís, nada, mentira, tengo 30, y te dice, ah, sí, boludo, claro. Yo dije, está re bien para tener 34. Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, ¿por qué no me dejas hacerlo a mi manera? No, no, porque está mal, boludo. No está mal. Sí, está muy mal. Yo digo 25, sigue la conversación, porque no notaron nada raro en la frase. Listo, ya me sentí bien. Después sigo y digo, nada, cumplí 30. No, ¿en serio? ¿Te puedo pajear? No, bueno, nunca termino así. Pero algún día va a pasar. Vamos a escuchar a Fito Páez haciendo, ella usó mi cabeza como un chumba. Una recontra pistola, como una tartamuda, como un pucutung. 4 menos 20 de la tarde en toda la República Argentina y alrededores pasando el hemisferio norte. Ya no, debe ser bastante más temprano. Sí, temprano, mucho más temprano. Qué difícil eso, ¿eh? Sí, yo siempre tengo que googlear. Le agradecemos a nuestro operador, el señor Max, por habernos dado el mate. Es un capo, la verdad. Lo que mejoró, Max, en cuanto a compromiso, a fidelidad, a botones, a todo, es una locura, ¿eh? El año pasado estuvo flojo, flojo. Yo creo que el año pasado nos odiaba y después se dio cuenta que... ¿Y el ante año pasado ya sos tu tercero acá o no? Claro. Después se dio cuenta que no tenía otra opción que bancarnos y subirse porque, bueno. No conseguí otro trabajo, muchachos. Claro, claro. Cuando vi que se me acabaron las posibilidades, bueno, le voy a meter todo a este. Esa es la realidad. Te voy a poner en aprietos, Max. Yo no sé si esto es así. Ay, pasa, ya son el 42. ¿Qué pasa? Ahora descontá. Que creo que son demasiados tweets. No, te iba a preguntar lo del polaco, si está. Busquémos lo del polaco. Lo debés tener vos en inmediata, creo, Max. Da un poco de contexto antes. El tema es que ayer el señor Luciano Maglioca le dijo a el polaco Silveira de Maldición que sería un gran persona trans, tipo drag queen. Sí, igual si vos ves el recorte que pasaron al aire, fuimos demasiado ordinarios, ¿no? Tipo, descontraba, seguro. Pero parece que vos empezás el tema. ¿En serio? Porque vos dijiste algo y yo ahí digo, sería un gran travesti. Pero el que empieza fuiste vos tomando algo que yo había dicho. Imaginate al polaco vestido de mujer. Sí. Así que vos que me quedás como el culpable. No, no, igual ellos no tomaron como que yo era el culpable. Ah, ¿no? Vamos a verlo. Ayer. Sí. ¿Tú fue Tico? Sí. Lucho y Mati. Sí. En sus últimos programas en el horario de este, pues después, a partir de la semana que viene van a estar entre la una y la tres. Con otro nombre, ¿no? Todavía no tienen el... Sí. Dejan de llamarse, nos anotó un amigo para llamarse Cuete al Sol. Sí. Cuete. Siempre va a decir maldudo. En un momento, no sé por qué sucedió esto. ¿Te imaginas al polaco Silveira? Sería espectacular. Trans vestido, tipo... Trans vestido. Polaco Silveira sería un gran traves. Hay que decirlo. Recórtenlo y pónganlo mañana en maldición. Por favor. Por favor. ¿Alguien puede recortar eso y ponerlo mañana en maldición? No van a matar. Bueno, que lo desmiendan. Si le parece que lo desmiendan. Por favor, que lo desmiendan. Si el polaco... Ay, ay, ay. Que lo queremos ver un sábado o domingo en su casa, ¿eh? Ay, ¿qué pasa el polaco? Sí. Primero, dos maleducados. Tres cosas. Dos maleducados. Primero, eso no va a pasar. ¿Nunca te vestiste de mujer? No, no, no. Jamás. Yo sí lo tengo filmado, he hecho un comercial. Sí, sí. No, para la fiesta de... No, no, no. Ya está dudando. El polaco es el horno. No lo avisamos. El polaco es el milagra. Nunca un lápiz de labios. No, no. Nunca unas uñas pintadas. No, no, no. Un delineador. No, no, no. Segundo, Francia. Eso ya sabemos. Segundo, Francia. Ah, bueno, polaco. El meme que sí es el segundo. Desde la final. Y tercero, gracias por el piropo, Lucho. Uh. Vos decís que... Ah, mirá. Sí, sí. En ningún momento lo tomaste como... ¿Algo agresivo? Algo agresivo. No, depende si al Lucho le gustan los travestis o no, también. Yo creo que... Y pásenlo... Y pásenlo hoy a la tarde en... Nos anotó un amigo como mierda que se llame, claro. No sé si Lucho... No sé si a Lucho le gustan los travestis o no. No, le gustan los travestis o no. Pero opinemos como opinó él. Claro, por eso. Yo creo que sí. En el caso es que debe haber hablado de vos, y lo dijo de forma positiva, porque todo el mundo siempre habla positivamente de vos, pero es porque le deben gustar los travestis. ¿Te gusta la gente trans, entonces? Es la conclusión de maldición. No, no me gusta la gente trans. Ey, pará. Pero es un elogio para el polaco que me parece que se vería bien, incluso vestido de mujer. Párense de manos, ¿polaco versus Lucho? No, me cae bien a mí. No, no, no. No saben lo que es el polaco. Decime más bueno. Sí. Más bueno. Realmente. Le mandamos un saludo muy, muy grande a toda la gente de maldición, que a partir de el lunes los tendremos un poco más cerca en el horario. Sin embargo, no nos vamos a cruzar ni en pedo, y por suerte. No, porque si no yo agarra el polaco, nos va a pegar una culiada. Totalmente. Y además, no sé si estarían tan de acuerdo con el olor del programa, todo. Sí, depende quién. Depende quién, es verdad. Depende quién. Tebo va a estar en desacuerdo, porque es una ortiva muy, muy, muy ortiva. Creo que me empieza a escribir. Sí, sí, sí. A ver, si estás escuchando esto, escribile, cra. Mira, mis aventuras por internet últimamente se han dedicado a encontrar departamento, buscar casa, departamento, PH, baldío. Me animo a un tinglado, quizás, un estacionamiento en donde tirar una cama y poder llamarlo hogar por lo menos por dos años. Por lo menos por dos años. Por lo menos. Eso me hizo adentrarme en cosas que nunca jamás pensé que iba a haber. Nivel de depresión que te genera... No, no, porque en realidad... No, no, no. Es que no es depresión. Es como lo que vos decías de... Si no me voy, no me voy a ir más. Pero incluso buscando, sabiendo que tenés una posibilidad de adquirir algo que está bien. Entrás y para mí igual las fotos te deprimen. O sea, no es que estás yendo con 20 mil pesos diciendo, che, a ver qué puedo hacer con esto. No, decís, bueno, a ver, voy a ver algo más o menos lindo. Mati, ¿estás buscando alquiler vos? Contá tu experiencia con los alquileres. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás encontrando? No, al micrófono, por favor. Si te encanta agarrar el micrófono. Yo apreto aquellos botones. Ahí va. Se ríe, Mati. Mirá, algo que le decía a vos eso que me da muchísima bronca es cuando revisás la foto de los departamentos. Y para empezar, las fotos son malísimas. Todas. Un rincón. Y vos no podés ver, ya de por sí, bueno, también ves el precio, pero no podés ver cómo es el lugar. Te falta info. Un rincón. Claro, mostrame el lugar entero. Vos, Mati, que te dedicás a la creación audiovisual, ¿no? ¿Te podés imaginar un lugar que está vestido, digamos, o que está amueblado? ¿Te lo podés imaginar con tus cosas, digamos? Yo no puedo, por ejemplo. O veo algo vacío y digo, esto es una mierda. Y no tengo la capacidad de imaginármelo con mis cosas y decir, va a estar bueno. ¿Entendés? ¿A vos te sale o ves algo que tiene un mueble deprimente y decís, no, listo, este departamento es una mierda? No, puedo, puedo, depende del lugar también. Pasa que yo tengo algo que yo soy muy visual y que si yo no me siento a gusto con el lugar, automáticamente es como que me bloqueo, viste, ya este lugar no lo quiero. Como necesito que tenga como una cierta cualidad, es algo que a mí visualmente diga, che, acá puedo armar algo piola. O sea, nada. Hay una sola oportunidad para dar una buena primera impresión. Sí, completamente. Y un departamento para mí es clave. Es clave, es clave, es clave. Después hacerme acordar que diga algo del comentario de Mostacho Rojo. Entonces, además de ver cosas completamente horribles, las cuales podría traer la semana que viene, me fui a internet a buscar. Y empecé a buscar cuáles fueron los lugares más feos que la gente ha encontrado. El primer tuit, el disparador, el que me llevó a todo esto y casi todo es un hilo de este mismo es... Lucho, ¿lo querés leer? Empecé la búsqueda de mi próxima vivienda barra de apartamento y si me ocurre armar un hilo con las cosas más espantosas que me voy cruzando. Arranco con este hermoso dos ambientes con vista privilegiada al pueblo de Silent Hill. Esto pasa mucho. Parece la llamada directamente. Dan como a pulmón y el pulmón está en muy mal estado. Porque el departamento no está tan mal, de hecho el piso parece el de acá. El departamento, boludo, esa pared está pintada recientemente. O sea, está muy bien. No, y aparte de encontrar, no es que está a los ponchazos, buscaron una gama de colores. Totalmente, imagínate, estás 3 de la mañana, te vas a buscar agua a la cocina y por ahí enfrente pasa una persona, ¿viste? En esa cosita ahí, me dio una sombra. No, eso te pasó a vos. Claro, como me pasó a mí. Adelante, Max. Gente, está pintado como el orto, ¿eh? Bueno, chupasí. Si mirás la... No, no, pero más allá de eso, se ve que el interior era igual y lo pintaron antes que entre esta persona. Pero ves que se ve la marca de la pintura vieja. Es gracioso porque el interior son todos colores cálidos y el fondo es lo más frío que hay en el mundo. No, 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 es tipo, parece adentro es primavera y afuera es invierno. De hecho, si vos me decís que eso es un croma y que van pasando las imágenes, yo te creo. Totalmente. ¿Sí, hueso? Parece cromado, había dicho. Ah, ¿cómo estás? Ya no me escucho. ¿Qué te lo haces? Ya no lo escuchamos, hueso, ¿eh? ¿A quién? ¿Te preguntamos cómo estabas el día de hoy, hueso? No. ¿Viste que ya no nos importa? No. ¿Cómo estabas el día de hoy, hueso? Eh, ahí andamos. ¿Ahí andamos? Ayer se escabió mucho, me dijo hueso. Sí, sí, bebí. Ah, vi que... He bebido. Sí. Se está incorporando al club. Sí. Exactamente. A la triple tegra. Se está metiendo. De a poquito. Se fue con la triple techo. Mirá vos. Está bien. Dolor. Dolor país. Estaba, de hecho, la persona original de este espacio. No sé si viste. Sí, estaba la persona original de este espacio. Total. Las personas de la ventana del enfrente están detonadas. No, no. Un asco. Vamos a ver la segunda más fea que vimos. No, no, no es por orden, perdón. Vamos a ver el siguiente tweet. Uy, perdón, churri. De vacaciones uno quiso pasarse de listo. Solapó reservas y nos quería meter en este lugar. La ducha y el inodoro en la cocina. Pegado a la mesada. Nótese la diferencia entre el cepillo limpio inodoro y el anafe. Terrorífico. Parece la casa de la película esa de Darín. El aura, ¿es? El aura, sí. Que está en la montaña. El aura. Tremendo. Claro, está todo junto. Una de la culpada en baño. Ahí, ¿qué hay? Hay un baño, ¿eh? Eso es horrible. El boludo está realmente al lado. Es especial para vos, Hueso, que te gusta medar en la bacha. A mí me encanta, es algo que me fascina. Sí. Sí. Es feo, pero práctico como la puta madre. Me están cargando siempre. Yo vine hoy a hacerme columna, chicos. Ah, viste con Mundo del Espectáculo. Claro. Oye, ¿teníamos espectáculos? ¿No era así siendo listo por columna? Acá está. ¿Cerraste con Lucho o con quién cerraste? Con Hueso. Con Mili. ¿Con Mili? Mirá vos. Encima no está Mili acá hoy. No subió nunca. ¿Querés pasar y seguir viendo Departamentos? Y después hacés tu gran columna. Es espectacular que siempre estoy con la notebook para fingir que está haciendo algo. Uy. Ahí llegó la Legona con su columna. ¿Qué la va a hacer mientras seguimos viendo Departamentos? El tercer Departamento, señor Churrito. La inquilina anterior lo dejó así. No limpiaba ni en pedo la mina. Estudio mandón en La Plata. No alquilen con ellos. Esto es lo peor. Estos baños son los peores. Me gusta la denuncia en vivo. ¿Mate? Eso es la cárcel de... ¿Qué es tu hueso? Perdón. No, boludo, que es la cárcel de... Sí, sí, sí. Sí, pero no se difiere de cualquier depto que hayas alquilado en GESEM. Ese depto hizo gordo al valor. Sí. Vamos con el próximo Churri. Pero pará, creo que lo dijiste vos el otro día. Los azulejos de colores son signo inequívoco de que es el peor departamento que vas a presentar en el día. Muy noventoso, además. No estoy haciendo un comentario político, pero ustedes son unos pelotuitos. El presidente ya dijo que está más fácil. No, obvio, obvio. El presidente dijo, ya está, se puede alquilar, chicos. ¿Qué tanto lloran? ¿Quién más siguen? La conductora de Maldito Nerd, loco. Que es que joder, el presidente ya lo dijo, boludo. Aparte es chiquita, se puede alquilar una cuchita o algo así. Le dije, buscate una baulera. Claro. Precio, quiero saber precio. Dice acá Montacho. Mandó audio. Cuando quieras lo ponemos hueso, así, sin filtro. Y también veamos. No, este es tremendo. Buscando el apartamento me encontré con un baño aguamarina. Aguamarina. Qué horrible, boludo. Igual hay algo de... ¿No te gusta? No sé. No es que me guste. Boludo, eso con la luz prendida es como... No es que me guste. No es que me guste. Pero me llama la atención. Me hace acordar. Me hace sentir de esta parte del planeta Tierra. Es muy argentino. Y muy porteño también. Más allá de que eso no sea justamente en Porteñolandia. Es muy porteño, es muy argentino ese tipo de azulejo. Horrible, boludo. Bien noventoso. Hermoso no es. Hermoso no es, pero qué sé yo. Me gustaría saber de dónde vienen estas modas. Porque claramente es algo mal hecho, robado de otro lado. Es robado, olvídate. Parece un baño del cilindro municipal de Avellaneda. Vamos con el próximo Churrito. Sí, este es increíble. Ni siquiera lo había visto. Este año buscando a Depto encontré este que tenía baño ahí al lado de la cama. Creo que prefiero una pared verde del oro. Este es muy bueno. Este estaba en Zona Prop. Esto estaba publicado en Zona Prop. Me gusta que igual le pusieron un buen, le pusieron ese coso de ahí. Literalmente es un ambiente. Es un ambiente y le pusieron ese cuadro de palmenas como diciendo, no, está re bueno el lugar. Es re moderno, es re cheto, quedate tranquilo. Las cortinas, boludo. Y esa cortina, ¿qué hay detrás de ahí? El baño. O sea, no podés cagar nunca con alguien ahí en la casa. Hermoso, qué divertido. Si le tengo que ir al baño, ¿podés salir del departamento? Ese es el famoso. ¿Podés esperarme en la casa y le tengo que cagar? Pues te diría balcón, pero claramente si el baño está ahí, no hay. Obvio que no tiene balcón. El balcón me armaron la cocina donde iba el balcón. ¿Por qué el baño está arriba además? Boludo. ¿Por qué el baño tiene el balcón? ¿Entendés? Ese es el famoso, un ambiente en serio. Sí. Qué hijos de puta, boludo. Hay que matarlos uno por uno a todos estos. Próximo, Churrito. Este es inentendible. Este es realmente inentendible. Ese calefón no debe ir ahí. Y la ventana es pintada de negro. ¿El calefón va al lado de la ducha? El calefón al lado de la ducha. No, parece un PNG, boludo, el calefón. Y a la izquierda se ve que para que no lo vea el vecino, le pintó la ventana de negro opaco. Ahí cortaba gente, claramente. No, la cortina así es el signo de que hubo un homicidio. Verrocito dice, es un solo ambiente. Mirá la cortina. Ahí era una persona... No, sí, enrollada. Enrollada. Ay, es tremendo. Bueno, este color marrón es muy clásico. Pero es lo más tremendo que hay en baños. Es horrible, porque con luz queda realmente raro, boludo. Imagínate un día que te estás sintiendo mal y tenés que estar en ese baño. No, tenés que vomitar ahí. Olvidate. Te matás. Yo también empecé hace poco. Vi un depto tipo casita con patio 25 caspensas, todo muy interesante, hasta que... ¿Qué es eso? Y tiene como la ducha medio rara. Sí, está ahí. Y aparte, evidentemente, sale ácido de los caños porque el piso está todo cascoteado. Es tiende que la gente se encuentra con esto cuando va a alquilar, boludo. La gente se acostumbró, nos acostumbramos a que te forreen así. Es horrible, amigo. Sí, y por mucha plata. Por mucha plata. 300 lucas. 300. Mati. No, no, sí, estoy buscando. Mati, 300 lucas por un lugar donde todavía ves la sangre del huachín que acuchillaron y porque ese no estaba en alquiler, lo metieron preso al dueño y la vieja lo puso en alquiler. Olvidate. Yo no entiendo cómo no se dignan a limpiarlo antes de sacar la foto. Bueno, a la vuelta de mi casa, un chabón mató a alguien, lo enrolló en una alfombra, la tiró en el medio de la calle, lo metió en un sopre, pasaron dos años y ahora dice se alquilan cocheras. Mirá. Alquila la de cochera, el tipazo. ¿Quién será? ¿Desde la cárcel lo hará? Total. No sabés en dónde... Eso es un ejemplo de que sos pobre. No, boludo, porque el 80% de las personas que viven acá en Capital no tienen un laburo formal de la reputa madre, que están todos en blanco y que ganan de entrada 700.000 pesos. Con suerte las personas ganan 200.000, 300.000. Hoy en día, lo hablaba ayer con mi novia, el salario mínimo estaba en 180. ¿Trajeron al dueño la CGT? Muy esquiado. ¿A quién trajeron? A mí me da bronca, perdón. ¿A quién dejaste pasar, hueso? Es Varadel en un capítulo de chavo. Y con Varadel, me dio miedo. Un poco más flaco, no seas malo. No, pero es el mini Varadel. No, ya sé, Berrosito, ya sé, boludo. Pero Dios mío, Dios mío, hay que organizarse, movilizarse. ¡El churrita! El churrito libertario ponchó rápido otra adepto, viste, tipo... ¡Qué libertario! No, mentira, mentira. Viva la libertad, grito, Rosio. Vamos a ver otro adepto de la ciudad. Este es el famoso cocino desde la cama. Este es el famoso departamento japonés. Cocino desde la cama. Sí. Buena cocina, además, ¿entendés? Buena cocina, pésimo. Todo, boludo, se te llena de aceite toda la cama. Al mismo tiempo. Inflamable, mal, eh. Muy pelotudo el que habita ese departamento, Negri. Comprate una cama más chica. Mucho más chiqui y pegala contra la pared. Mucho más chica y pegala contra la pared. Pedazo de siom, siom. Y si lo querés vender, por lo menos ponele sábanas a la cama. Porque ese colchón es lo más deprimente que vi. No podés comer nada. No podés cocinar nada en esta casa. Es una habitación de teló. Sí. Que tomás algo, haces un sanguchito a la mañana y te va a la... Ahora, ¿puedo preguntar qué hace el microondas en el rincón? No se abre, estaba pensando lo mismo. ¿Qué se portó mal, boludo? Lo metí ahí. Es como se llama el microondas de Blair Witch. Estoy cansado, jefe, dice el cable. Es impresionante. Ay, bueno, por favor. Al lado del lavarropas, boludo. Próximo, Churri. Le falta el baño con vidrio esmerilado. Qué ganas de entrevistar a los que ponen en alquiler estos departamentos. Uy, este me da más bronca. ¿Sabés por qué? Porque alguien gastó plata. No es barato hacer eso. No me parece tan mal este. Me parece mal... ¿Qué vaso este con el rosa? Me gusta. Algo tiene que haber. No está tan mal. Acá hay plata, no es un departamento dejado. Feo, pero... Chico, acá vamos a ver un inodoro que está al lado de la cama. No está tan mal. Esto es el cielo, es un baño aparte, boludo. Y no tiene nada roto. Me está cargando... Esto es el baño de Barbie. Sí. O sea, es Merza. Está perfecto. El mejor baño hasta ahora. Sí. Prefiero... Bueno, es feo, pero entró bien. Es feo, pero boludo, al lado de lo que estamos viendo, a quién tengo que chumperle la pija por ese baño. Así era el departamento que... Dale, Lucho. ¿Qué clase de ser humano pone los sanitarios así? Y tampoco alquileres con Mersecrat son unas lacras. Bueno, pero Lucho, eso no lo leas. Ah, lo puso mirando al video. Piensemos un segundo cuál es la lógica, si hay lógica. Y la lógica es que el chabón, poneme completo, churri. No tiene sentido lo que vas a decir. No, no, no tiene nada de sentido. Es más fácil hacerlo así. Termina de cagar. Ok, y ahora muévete para el costado. Levantate, muévete para el costado y sentate. No es muy diferente. No. Estaba pensando yo algo del espacio... Para mí es... Pivoteas. Es como los barman cuando ponen todos los vasitos y llenan todo así. Pivoteas. Ya lo aprendes y... No, para mí es para cuando llegas quebrado. ¿Por qué estás en todos los lados? Vomitas y quedas al mismo tiempo. ¿Por qué estás en todos lados? Esa es buena. Esa es buena, Lucho. Esa es buena. No estás en las malas. Pasa que vomitar en el video, si hay mucho sólido, cagaste, amigo. Mal flash. Le vas a tener que hacer así y es un asco, boludo. Qué asco. Próximo, churrito. ¿Cómo te estamos haciendo laburar, eh? ¡Olé! ¿Existe el control Z, churri, en eso? ¿No? No. O sea, lo tenés que volver a acomodar todo. No sé por qué no usamos OBS, bro. Qué paja. Qué paja todo eso. ¿Qué? ¿Por qué esto está diseñado por esto? No, perdón. Así te roban en caballito. Esto es un depto en caballito, por lo que veo. Muy hijo de puta. Claro, metieron la cocina donde pudieron 19 lucas. Hijos de remil puta, boludo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 19 lucas. Bueno. Sabes el año que debe ser esto, boludo. No podés pagar 19 lucas en nada. No es verdad. Ni las expensas te usan en eso. Por eso es bueno, pero para esa cocinita. Ese ambiente te usan en eso. Es eso. Dormís parado. Hoy en departamento que nadie sabe cómo aprobaron el croquis, ¿qué mierda es esa bacha? No la sabía apreciar. Esto es muy la matanza, Lucho. ¿Qué es la matanza, boludo? Seguro que se cae. Muy la matanza. Este tipo, además ya sabemos el cuadro de fútbol, ¿no? Está bastante bien igual lo demás. Ya sabemos de qué equipo es este señor. ¿Boca? De Boca. Sí o sí. Vuelve. Lo que más me preocupa es la foto final, la del cuarto vacío. Sí. Que es casi de hostel. Además como que claramente le falta luz, ¿no? Mirá lo que hay homicidios mínimos. ¿Algún día jugaron al Enderman? No. ¿Al Slenderman? Enderman. Slenderman, ¿no? Black Widow. Black Widow. El Enderman. El Enderman. El Enderman. El Flanger Man. Nos quedan pocos, ¿no, Churrix? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el Slenderman? ¿No cerraste el aire y dijo? No, que era igual a eso. En un momento te metías como en unos cosos. En las casas a botar la carne. Vine con la era peloteada del chelo delgado, ¿verdad? Sí, totalmente. Vamos, Churroco. La pieza no tiene ventana. ¿Por qué esos colores, boludo? Aparte me imagino el que lo designó diciéndole, puso unos azulejos color salmón. Además, boludo. Que la rompen. Justo tipo, piso completamente blanco y completamente negro es una completa poronga. Se te va a manchar sí o sí. Te vas a sentar en el piso. Vamos con el próximo, Churrix. Bueno, de hecho vos tenés auto negro y es lo más paja que hay. Es lo más paja que hay. Porque limpio es re fachero, pero cuando tenés que caen dos gotas, las texturas me hacen mal. A ver, ¿esto qué es? No estoy entendiendo, no estoy entendiendo. No, pasa que tenés madera. Después tenés tipo ese picado en el conso. Bueno, 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 bueno. No seas malo. Parece pasillo de PH. Es como que le preguntaron qué estética querés. Sí. ¿Sabés qué parece la... Sí, PH, pero parece la casa de la familia de Silvius Black. ¿Viste? La casa escondida. Sí. Bueno, es el mismo pasillo. Qué friki que sos. Acabas de hablar del Lenderman. Sí, tenés razón. Próximo, Churritau. No, güey. Me decís que no podés limpiar la bacha antes de publicar esto, hijo de puta. No, lo peor es que eso no es caca, es óxido acumulado. No puede ser que haya libertarios hijos de puta haciendo posteos trolls y que les divierta ver el sufrimiento. No, no, pues esto es viejo, esto es viejo. Está bien, igual que, boludo. No, eso es impresionante. Me tenés que pagar para que me vayas ahí la concha de tu madre, boludo. Literalmente, boludo, me tenés que pagar. Es lo que se hizo, boludo. En la segunda foto... No te podés lavar los dientes, tranquilo. En la segunda foto, el inodoro está mirando algo. A ver. Como que... Algo está pasando del otro lado. Sí, sí, es tremendo, ¿eh? No, admirable. A mí me gusta, creo que dices, es increíble como Mati y Tomás son las dos personalidades de prueba. La mayor, la derecha y la izquierda en un mismo gen. Mati es muy de derecha para ustedes. Yo no soy tan de derecha, ¿eh? No, cero. Igual tener que decir yo no soy tan de derecha como que te hunde. Yo, es que... No, pues yo... Yo creo que Mati está en la etapa donde... Yo no soy homofóbico, tengo un montón de amigos gays. Un montón, boludo. Mati está en la etapa donde todavía es una buena persona y va camino a convertirse en un ser oscuro. No, ¿por qué? Pero todavía estoy en las riendas de lo correcto. Todavía no tuve el evento canónico que lo convierte en el villano que va a ser de grande. Uf. Falta mi evento canónico. Y mirá que está haciendo esfuerzos descomulares para cogerse ese problema lo antes posible. Es impresionante. Así que si tienen primas... Mati está buscando tener sexo con ese evento canónico, pero mal. Un saludo. La cocina dentro de un placar no falla. No puede ser, boludo. Y el portero eléctrico. Qué grande que la instaló. Que decía, bueno, ¿y qué hace? Y me metela acá. ¿Dónde mierda meto la cocina? Abrió un placar y dijo, métela acá. Métela acá. De hecho, el... Entra. El termotanio se está escapando. El termotanio parece un androide de... Sí, el termotanio que dijo, yo me voy a la pista. La caliente... El agua caliente en la cocina te sale, pero al segundo. Ya tenés agua caliente. Sí, si no, volás a la mierda. Siguiente, churri chau. Entro ebrio al baño. Entrar ebrio al baño no es una opción. Este es el último mes que pasás sin lente de contacto. Uh, parece... Al baño. Hay un escalón. No, no, es inodoro en la ducha. Y también hay un escalón. Bueno, es como en la clímax, que entras y hay gente meando en la ducha. Pero igual... ¿Hay duchas en la clímax? Ah, sí. Sí. De hecho, me sorprendería que me preguntes, ¿hay inodoro en la clímax? Igual, o sea, cuando cagás y te duchás, pues no te limpias el culo. O sea, te haces el video gigante, ¿o no? Sí. ¿Vos haces lo mismo? ¿Eh? Vos cagás y te duchás y no te limpias, como decir el culo. Sí, yo igual me paso papel. Te pasás papel. Sí. Bueno, es como que decía... Si no, tenés toda la acuarela en la mano. No está tan mal ahí, ¿entendés? No, está muy mal. Como que... Cagás, te bañás, listo. Limpias el inodoro, de paso. Yo soy muy de ir al baño, sentarme, prender la ducha mientras. Está mal lo que estoy diciendo, pero bueno. Prendo la ducha y me quedo un ratito como en la mía. O sea, medio sauna. Sí, y en este tipo de baños es horrible porque te empiezas a salpicar todo directamente. Sí, es verdad. Y terminás todo mojado y cagado y todo junto. Es que no existe la metodología duchar y cagar al mismo tiempo. Cagado, cagado, todo junto. Dios no quiso que el humano haga eso. El medio va para arriba. No, porque estaba al lado. Pero salpica el agua, está al lado. Claro, te salpica. Vos estás acá y ahí tenés la ducha y te empieza a caer todo. El vapor, no. Dios no quiso que hagamos caca mientras nos duchamos, salvo que estés en un lago. Cagar en la ducha, dice Eduardo Picasso. Cagar en la ducha, pa. No, es que está bien, ¿eh? Cagás y te bañas. O sea, es una duchacaja. Por ejemplo, en esta casa tienen problemas con la ubicación de las canillas, entre otros. Valor de esta joyita, 30k por 5 mientes. Claro, esto es viejo. Esto es muy viejo. ¿De qué año es, churri? ¿Se puede ver? No, perdón, perdón, te maté, te maté, te maté. 20-20. 20-20. ¿Tanto? Eh, bastante, ¿eh? Plena pandemia igual, qué asco, bludo. Acá se filmó el juego del miedo 1. Mal. Pero es verdad que las canillas están ubicadas mal, no es tan grave. Sí, no, boludo. O sea, vimos cada cosa. Mirá, en la pared parece que hay un gatito. Sí. ¿No? Es verdad. Con los ojitos, muy bien lucho, ¿eh? Como tú están los gatos. Qué derogaditos que son. Tremendo. Siguiente, churex. Te lo estoy haciendo trabajar al churri hoy. Y se va a agarrar una tortícola y de nuevo. Me crucé con esta joya de cocina. La, bueno. De nuevo. La famosa cocina en el placard. Sí, parece que ya es famosa, ¿eh? ¿Por qué le pusiste azulejos de cocina al placard? ¿Entendés? De última ya está, déjalo con fondo igual, boludo. No, es para que parezca pensado. Es para que diga, ve, tiene sentido. Ahí azulejos, o sea, claramente es una cocina. Dos ambientes es esto. Es una cocina, me estás cargando. Esto es un dos ambientes. Miren el piso roto, vas descalzo y te rompes el chiquito. Ah. ¿Eh? Este es el baño. Simple y cuando lo hacían Mati que ya tiene el chiquito roto. En el baño de mi trabajo, tienes que cagar de lado. Ay, qué paja. No, boludo. Tienes que cagar parado. Tremendo. Ahí tienes que hacer la taja penal es fuerte. Pero no te da el ángulo, boludo. No, ni siquiera. Ni siquiera. Muy difícil. Muy difícil. Siguiente, Churrix. Next. Voy a buscar un departamento con tranquilidad y sin angustiarme. Algo bueno va a aparecer. Los departamentos. Sí, este es otro hilo ahora. Porque hay algo, ponele el próximo video que vamos a ver, le contesta. Vamos a verlo. Que creo que es un video. Dice, por lo menos no tenés que pasar el bidet para cagar. No. Porque no puede abrir la puerta. O sea, diseñaron para que choque contra el bidet. No lo puedo creer, boludo. Es espectacular esto. Imagínate, te estás cagando con todo y tenés que dar ese paso. No, no, te cago en el bidet. Te cago en el bidet. Te cago en el bidet. Te cago en el bidet, te cago en el bidet. ¿Quién hizo eso, boludo? ¿Quién hizo eso y cómo nos sintió una vergüenza total? Es como los que empiezan a construir, ¿viste? Y le dice, ¿y la puerta? Y va acá, le dice. Y en la puerta le dicen, no lo puedo creer. Qué pelotón. Siguiente, Churix. Cuatro ideas ya, eh. Tremendo esto. Hacemos lo que queremos. Esto es una locura. Sentime la cortada de la bañadera. No. Pero, amigo, rompiste la idea de bañadera. Y es rarísima la cantidad de cosas que hay en las paredes. Es que claramente quizás tiene cierta discapacidad o no. Mundo discapacitado. Inclusión. Igual no sé si por ahí te entro una silla, bro. Igual es verdad, boludo. O sea, salpicás todo sí o sí. ¿Y si es una persona muy pequeñita? Un enano. ¿Con una silla de enanos? Bueno. ¿Una sillita de juguete? Una sillita. Vamos a ver el próximo, Churix. ¿Pero tarda más el limpiar todo lo que sale de la bañadera que...? Pero de paso... Uf. Muestra que Encantador de Nutrias, lejos de reírse, dijo, es para entrar con la silla. Bueno, bro, no nos dimos cuenta. Un depto divino, luminoso, cocina separada, mesada amplia, hasta que llegas al baño. Me gusta. No, esto parece un juego de 3D del Windows 98. Es el The Pool del Counter Strike. Sí. The Pool Day. Aparte, ¿por qué le pondrías una bañera celeste como si fuera una pileta? Sí. Y para que te imagines que estás ahí, boludo. Estás en el balneario, claro. Y sentís que estás en el balneario. Nadás. Claro, por ellos es la piscina del discapacitado del anterior. ¿Sabés qué? Cuando se quedó callado, se quedó callado y dijo, le dije, a ver qué barbaridad va decir este tipo. Vamos a ver, Churri. Este me copa. Pero este me parece... No está tan mal. Y el billet tiene una forma muy rara. No está tan mal. Próximo, Churri. No está tan mal. No está tan mal. Te presento al TV Show. Sacado de una película de terror. No, no, no. Entrega. Uf, la la madre me da que se da mierda. No, este sí, esto es fulpo del miedo. Me va el baño, la concha de tu madre, Sicio. Un cepillo. Sí, boludo, o sea, bañarte ahí... No, 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 ni ganas, ni ganas. Ni ganas. Te bañás con hojotas, boludo, en tu propia casa, ¿entendés? Yo, vos te bañás... Bueno, porque además limpiar, es limpiar. Es ponerte mucho las pelas con un buen cepillo y tomarte dos días para limpiarlo. Ácido tenés que comprar igual, en serio. Hay como unos ácidos para azulejos que te... No, le sacan esa película negra horrible. Éptico, lo que sea, pero acelo. No, no, no. Acá dice que es para Tani Harvard. ¿Se te corta la luz? No, y sale Cthulhu y ahí va con la piba después del miedo. El baño de Trainspotting, dice acá Diffense. Próximo churri, si es que hay, obvio. No sé si ni si hay. ¿Cuántos quedan, Chu? Seis. ¿Seis? ¿Ya te comiste la tanda en punto? Sí. Sí. No, pero Tommy no va a llegar a su programa. Los podemos dejar para la próxima sección. Bueno. Bueno. ¿Qué te parece? El último, vemos el último. Uy, pero este es muy bueno. Noventoso, mal, eh. No está tan mal. Baño de abuela. Muy baño de abuela. Baño de abuela. Muy baño de abuela. Dos y foto más. No, una locura. No, no, no. Vamos a... ¿Qué querés hacer, huesito? Este está bárbaro. ¿Querés? Vamos a ir a un tema. ¿Tema tanda? Tema tanda. Ok. Porque podemos pegar tandas y después le damos a derecho. Ok. Vamos, vamos, vamos. Entonces, sin tema, sin tema, perdón. No, con tema tanda, tema tanda, tema tanda. Anda, vamos a escuchar a Homero haciendo devuélveme a mi chica. Con la información de medios, chisme, chumerío y todo, nos va a contar qué tiene para el día de hoy. Las amistades en los medios, las amistades en los medios son la cosa más linda que nos da la televisión argentina. Sí. Como, por ejemplo, Tontito y Tontín, ustedes son amigos. Sí. Sí. En algún momento se van a pelear y van a hablar mierda del uno del otro. Ojalá, 100%. Y eso es lo que pasó entre Marcelo Polino y Lali Espósito. No sé si sabían. ¿Qué? Pero ellos eran muy pegados, eran muy pegados. Tomaban marca de las mismas pijas, besaban los mismos culos. Era increíble. Era realmente un espectáculo que admirar la amistad y el compromiso del amor. Y la rapidez de la toma. Y la rapidez con la que limpiaban merca de riva de pitos erectos. Mira. Venosos. Que puedan sostener un gramo y medio de cox. ¿Se guardearon entre sí? Sí. Mira, ¿y tenés algo que se hayan dicho? Sí. Lo dijo Polino. A ver, Polino. Contó sobre el quiebre de su amistad y primero dijo Lali. Se portó muy mal conmigo. ¿No? Uf. Parece que Lali se portó muy mal con Polino. ¿Lali? Sí. Y contó sobre el quiebre de su amistad y dice, Hace 10 años me vino a buscar para que sea el padrino del fandom. ¿Mirá? ¿De Lali? Sí. No del kingdom. Del fandom. ¿Mirá? Y la acompañé en los comienzos cuando no era quien es hoy. Las chicas del fandom son amoresos. Yo me divertía porque era buena onda. Ahora, cuando voy a Telefe de hacer de embajador de La Voz Argentina, que tenía un programa pegado a La Voz. Sí, me acuerdo. Un día le digo, Lali, te necesito. ¿Me hacés la gamba? Y la respuesta fue. No. Duele. Era en el estudio al lado encima y Lali no fue. No. Y Lali no fue. Y Lali no fue. Duele. Yo la acompañé cuando no era quien es. Lali es quien es de los 8 años. Bueno, pero quizás Polino estaba ahí en ese momento. Y es medio raro igual. En un momento, en un momento, Lali y Nacha tienen problemas. ¿Guevara? Sí. No. Supongo. Tendría que estar aclarado entre paréntesis. Nacha. Y no le gustó a Polino. Porque es muy amigo de Nacha. Claro. De esa Nacha. Lo que todos tenemos en mente. Sí. Y en ese momento Lali le dijo, Eh, loco, ¿qué onda? Y él le dijo, revisa el chat que está ahí, toda la explicación. Suerte que tengas éxito con tu carrera. No, la dejó por WhatsApp, boludo. La dejó por WhatsApp de la manera más trola enojada que hay. Besos, éxito con tu carrera. ¿Qué? ¿Quién? Eh, así que no, Polino a Lali. No, no sé quién. Eh, así que, ¿quién es Lali o quién es Polino? ¿Quién es Poli? Igual, mala persona para enojarte. Igual no es tan, eh, chismentero como decías. O sea, sí, pero. ¿Qué es Polino, boludo? Sí, está bien, pero. No es como pelearte con Ventura. No, pero Polino es sinónimo de chismentero. De hecho, cuando alguien hace algo es tipo, ¿qué sos Polino? Sí, no, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Qué locura, eh. Increíble. Así que, la amistad entre Lali y Polino, por lo menos ahora, al 7 de marzo del 2024, siendo las 16.26, está como el ordo. Oh, ok. Además, ¿cómo se llama? ¿Tenés la opinión de Pedro acerca de esto, Tigresa? ¿Te llegó lo que dijo? ¿Qué Pedro? Pedro Rosenblatt, el novio de Lali. Pensé que me estabas preparando para un remate muy bueno. No, 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 pero viste todo bueno. Por eso dijiste, ¿qué Pedro? No, no, pero sí, en este momento... Porque era muy amigo de Nacha. Muy amigo de Nacha y pareja de Lali actual. Sí. No tengo el comentario, se lo vamos a preguntar, pero, pero, en este momento hay, en una radio streaming, dos conductores, que no voy a decir cuáles, que no tienen su brazo derecho y están mintiendo, y tienen un brazo de mentira. ¿No? Sí. No digas el canal, por favor. Olga. ¿Es hombre y mujer o hombre y hombre? Sí, hombre y mujer. Un hombre y una mujer de Olga no tienen el brazo derecho. Yo que no soy muy. Chau. Hasta ahí la Tigresa con el chismento, diciendo todo el quilombo entre Lali y Polino y también... ¡Le falta el brazo, nene! ¡Nacha y vara! ¡Le está poludiando! ¡Le falta el bracito derecho! ¡Hacen así, pero no es de verdad! ¡No es de verdad, negro! ¡Te están viendo la cara idiota! Y con eso también agregó que hay dos personas en Olga que van a estar en la franja horaria de una a tres de la tarde. ¿Qué le falta? Un brazo a cada una. Es un hombre y una mujer, así que llamamos a que pongan en todos los comentarios para ustedes quiénes son las personas de Olga, qué le faltan los brazos. Sabemos que Nico E.T.V. no, no es una. Es verdad. Acá por lo menos tenemos los dos brazos. Por lo menos. Por lo menos. Hasta ahí entonces las noticias de la Tigresa. Vamos con una barrida y seguimos con más rucutungu, yucutungu, mandutango de verano y más. Dinámica de este verano. Lunes, sol. Martes, calor. Miércoles, nubes en el horizonte. Jueves, tormenta. Viernes, comienza un nuevo look. Repetir todo a alta velocidad. En verano, todos los días, Vorterix te acompaña. ¿Dicen nubes en el horizonte? Bueno, vos no tenés vuelo poético. Luda de eso. Es un poco lo que depara de nuestro destino, ¿verdad? A modo de cierre de este ciclo que lo podríamos anexar un poco. Total, ya lo matamos definitivamente. Con todo lo que fue nos anotó un amigo. Se nos viene un cambio muy, muy importante. Desde estudio hasta de todo. Secciones, nombre, nuevas cosas. Vamos a traer más cortinas. Vamos a tener todo. Y entre esos cambios... Fin de la lista. Sí. Entre esos cambios, y me pone un poco la piel de pollo. Mirá, no te voy a mentir. Alguien que nos acompañó en todo este momento. Y que la verdad es que, si tenemos que decir que hubo una persona que se subió al barco desde el día uno. Literalmente fue él. El señor Hueso Albornoz. Lo queremos mucho. Pase al estudio. Venga, Huesito. Venga, venga, venga. Vení, Hueso, siéntate acá. Hueso, una persona que estuvo con nosotros desde literalmente el primer día. Hoy toca separar caminos. Hoy toca que él siga. ¿Cómo estás, Hueso? Ahora, afectado por esto. Mirá, Max, ni siquiera te prende el micrófono. No, ya, es terrible, ni el café te llevo. Te sacamos las rueditas, Hueso. Se escucha raro, Max. Todo se escucha raro. Ahí está, perfecto. Ahí va. Yo quiero aclarar que a Hueso lo quiero mucho, 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 mucho. Yo más o menos. Porque el día que entré a trabajar en Vorterix, primero estuvimos en redes y al toque él tenía un programa del cual era productor, que era Vamos Viendo, con Lucas Vaini y Ana Manson. Él era productor, necesitaban un coordinador de aire porque Haas no iba a poder y cuando propusieron mi nombre, Hueso fue la primera persona que dijo, sí, yo lo banco. Este pibe tiene futuro. Así que uno de mis primeros pasos y salir de las redes de Vorte fue porque Hueso me dio el espacio en el programa en el cual él era productor, además de conductor. Entonces que me haya dado esa confianza en mí, fue hermoso. Hueso después también era productor de, en ese momento, lo que era Sol Despeinada y cuando yo quise adoptar el horario, él dijo, sin dudarlo, yo te acompaño. Por eso te agradezco, te quiero mucho, Hueso. Voy a llorar. Sí, por favor, llorá. Llorá, llorá. Yo soy los que lloran porque se emociona. Hagamos, hagamos todo. Así pueden cortar después. Hueso, contanos, te vas bien, te vas mal, nos odiás, nos amás. Me voy de este programa muy bien, la verdad, muy triste por otro lado por dejarlos porque, como tenés razón, no sé, la primera vez que saliste al aire, empezamos a armar todo esto y la verdad es que se armó un grupo muy lindo. De hecho, fue un tiro en el pie este propio programa que vos te vayas. Bueno, y también eso, sí. Sí. La gente lo puede saber o no. Sí, le contamos, lo podemos saber. A partir de ahora, ¿querés decir a dónde te vas o preferís reservarlo? Acá no nos molesta, ¿eh? No, pero hay un canal de streaming que justo, bueno, el programa cambió el horario y justo se empezó con este. O sea, pidieron una recomendación de un productor. Y imagínense, imagínense lo que lo queremos a Hueso, que lo recomendamos a Hueso. Me la recomendaron para el laburo que ahora me está dejando. Claro. Y bueno, la verdad es que el cambio de horario hizo que, bueno, nada, ustedes saben todas las situaciones que hay en el país, ya por todo. Hueso decidió seguir en el otro lado. Hueso le deseamos realmente lo mejor, no tanto en cuanto a números, porque preferimos ser nosotros el mejor. Claro, porque vamos a ser competidores directos. Por una hora vamos a ser competidores. Sí, lo vamos a hacer mierda. Pero nada, sabemos también que... Ojalá que es una pelea pareja. También se va a una radio de gente que queremos mucho, que conocemos también mucho. Sí. Y va a estar muy cerca. ¿Cómo pasaste estos años en Borte? Seguramente igual sigas viniendo. Sabés que te tenemos en cuenta para absolutamente todo. No, por supuesto, por supuesto. Acá queda pactada, y lo digo al aire porque lo dije fuera del aire, queda pactada la invitación a Ezequiel Albornoz, porque ya no va a ser huesito. Mal. A Ezequiel Albornoz, a el Mundialito de Daytona como participante. Sí, ojalá me pueda ganar el anáfta de un año para un auto que no tengo. Sí, para ganarte, claro, sí. Te compras una bici a motor y decís, bueno, ya fue, a la mierda. Quizás este año el premio es un kilo de tomates. Sí, o una. Pero bueno, vos estás invitado igual. Un paquete de yerba. Sí. Es muy loco también porque es la primera vez que me siento acá con ustedes desde que estamos en este estudio. ¿Sí? Sí. ¿Mira? No he tenido ningún tipo de participación más allá de... Lo reservamos para el final. Claro, lo dejamos para el final. Pero bueno, sí, es triste, pero por otro lado estuvo revertido. Le hemos pasado muy bien. Le hemos tenido grandes momentos. Nos acabamos de la risa cuando era un programa semanal y ahora que es diario va a crecer un montón. Y confío en ustedes también en que van a poder llevarlo de la mejor forma con sus magias, ¿no? Que son básicamente lo que la gente admira y quiere. Muchas gracias, Hueso. Hermoso. Nada, un poco todo. También en su momento te has vuelto una gran parte de Par en la mano. Sí. Sí, un personaje... Es un personaje de radio. Yo soy medio de... Sí, cameos. Yo meto cameos. Acá todos te dicen cosas relinas en el chat. Grandes cameos los de Hueso. Sí, sí. Sí. Se acostaba con absolutamente todo. No, no, Hueso es una persona que en los primeros años de radio, quizás ya al último no tanto, pero el primero y el segundo se la pasaba en la radio, boludo. Mal. Pasé más tiempo en la radio que en mi casa, claramente. Entonces eso hizo que por la verdad la calidad de persona que es Hueso se lleve bien con absolutamente todos. O sea, vos lo ves al Hueso y es el típico... La típica persona que decís tipo, ¿qué tipazo? Sí, por otro lado, en esta aventura que he emprendido de mi último año como gordo, me viene bien porque Hueso, un martes a las 6 de la tarde te decía, birra. Bueno, acá no tanto porque bueno, no se puede. Ahora acá no. Miércoles. Birra, jueves, birra. Y sí, tipo 7 de la tarde uno se puede llegar a tomar algo. Vamos a hablar también eso. Martes y jueves era... Igual yo lo puedo seguir haciendo, chicos. Puedo seguir cayendo con la birra. No, no, ir a tomar birra seguro lo vamos a seguir haciendo. A la radio a partir del lunes no te dejamos entrar más. No, ya está. El oso ya tiene una foto con tu cara. El oso, no dejen entrar a este chico que se roba quesos. No, igual nada, sabrás que vas a poder seguir viniendo a los shows. Eso te queda porque conoces a los que cuidan básicamente. Eso te da una ventaja sobre cualquier otro. Y obviamente, hasta nos haría un poco mal si no venís a ver el nuevo estudio. Pero, olvidate. De hecho, mañana vas a tener que venir a mudar las cosas. A montar. Sí, sí, ya me llegó el memo. Mauro dice, el tipo no corre ni el bondi, pero la culpa es de hueso. Bueno. Yo nunca lo voy a correr a... Para mí no puede correr. Espera, acá preguntan por qué dicen hueso al hueso. ¿Y por qué será? Es como Mel Patiño. ¿Por qué será? ¿Lo querés contar o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué me dicen hueso? ¿O cuál es la...? Yo ya lo sé. Yo creo que te lo pregunté una vez y me olvidé. Yo ya lo sé. Es más simple de lo que parece. Es más simple de lo que parece. Es mucho más simple de lo que parece. No es nada. Se acabó la timba de la esquina. De la esquina se acabó la timba. Se va a cerrar el fiosco. Igual hace mucho que no jugaba la timba. Estaba medio detox. Pero tuve una época que me gustaba... Unos pesitos nomás. Unos pesos que sacás 7 mil. Que en ese momento 7 mil pesos es un montón de plata. Está bien. Y ahora, bueno, dos bierras. Claro, una luquita para jugar. Una luquita tenés. Porque es muy flaco. Ahí va. Claro. Cuando era joven era muy flaco. Ahora estoy un poquito mejor. Se reveó, Jack. Jack, no nos dijiste por qué es tu apodo. Es verdad. Se me hace que es como medio un personaje de algo. Es un algo, ¿no? Y a modo también de saber que él es casi un alcohólico irrecuperable, el que dijo ayer que quería salir... No me digan eso, chicos. ...del aire con una sidrita. Sí, la transpirada. Toma, hueso, abríla. Danos el gusto. Yo se iba a poder abrirla. Llegué a mi casa con una sidra a las 12 del mediodía. Sí. Y mi viejo me viene y me dice... ¡Uf! Acto seguido me viene y me dice... ¿Quién se portó mal? Es muy gracioso. Hay con miedo de que esto se dispare y se... No, no, cuidado. Así que lo voy a sacar con la panaca. Dale, dale, dale. Porque si no... Se va a caer el estudio. Y el chino también. Cuando vio que le saqué la sidra a las 11 de la mañana, dijo... ¿Qué hace este pibe? Yo volví al psicólogo. ¿Viste? Nada que ver. ¿Vieron cómo sonó eso? Espectacular. ¿Cómo? ¿Qué opinas de Hueso? Tirale unas palabras, Lucho. Dale, güey. Es un homenaje en vida, Lucho. Hueso... ¿Cuándo nos conocimos? Nos conocimos. Cuando hicimos las sesiones de fotos. Que fue el mismo día. Estaban los dos juntos. Ahí lo conocí a Mati, que ya lo había visto. También lo conocí a Hueso. Nosotros nos habíamos visto, pero solo de vista. Sí. Hueso era un talento en ese momento. Sí, era un talento. Era un talento. Sin talento, pero un talento. Al fin. Le hicimos el backstage, que nunca salió, porque nunca lo invitamos. Que fue en este lugar. Acá mismo, acá abajo. Vacío. Vacío. Ni en las oficinas estaban, amigo. Inmediatamente pegamos onda. Sí. ¿Es que es el tipazo? Es tipazo, pero también te das cuenta que el tipo va ocupando los lugares. Estaba en un horario. Medio pesadito. Lo puso a Mati, después se puso con nosotros. Después nos dejó a nosotros y se fue a otro programa. Es como un parásito que va usando a la gente. Totalmente, totalmente. Se va convirtiendo en la gente también. Se unió al club de los ex. Sí, también. Y de poco fue abandonando un poco espiritualmente la radio. Es que en un momento cortaron todos. Sí. Hueso cae en la volteada. Sí. También. Ahí era... No, mentira. No nos están escuchando, ¿no? No, no, no. Ahí era solo hits, clímax, todos los fines de semana. Pastillas. Bomba, bomba de control. Champán. Rock and roll. Cocodrilo. Todo, todo. Fuimos un viaje a Mar de Plata. Todo, sí, sí, sí. Mute. Lo bosque de Palermo Sábio y Domingo es full, 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 ¿entendés? El bosque en Kirchner. Ahí a ranchar. Así que sí, es verdad. Una gran, gran persona. Sí, sí. Nos conocemos ese mismo día. No, realmente, tipazo de las personas que más disfrutás compartir una cerveza. Gracias. Sí, pues es gracioso encima. Es gracioso. Es alcohólico, sí. Y hicimos todo lo posible para que se quede. Él hizo también todo lo posible para que se quede. Todo lo posible en serio. Pero bueno, no se pudo, lo vamos a extrañar mucho. Pero bueno, no vamos a dejar de vernos. Estará en su corazón. Y mientras hacemos este chin-chin, le pido, Benny, te vas a tener que parar, Lucho, y vas a tener que chocar vasos. Primero, chin-chin, por éxitos. Sabés que te quiero mucho. Ojalá se te venga un año increíble. Sos muy capo, no tengo duda de que lo voy a tener. Quiero un montón a todos acá también, detrás de Coso, Control, Max, El Churri, No, es que es realmente un equipazo. Tomeriro, todo el mundo, Mati, Picuay, toda la gente. La verdad es que Vorterix tiene una gente increíble. Vorterix es grande por su gente y lo digo posta. Realmente, la gente de Vorterix es increíble. Y tenemos algo para vos, Hueso. Para mí. Max, mientras tomamos esta cidrita, vamos a dar. Mirá todos los que son. Hola, Hueso. Hola, Max. Hola, Mili. Hola, Romy. Hola, Ome. Hola, Herbón. Me gusta esto. Hola, Chumis Pánico. ¿Cómo van? Ponelo en blanco y negro a Hueso, si podés. Esto es el sub de línea C. Un martes a las 7 de la mañana. Te enseña más la empanada de Caprese. ¿Puedes desarrollar eso de enseña más? Te baja una data cuando mordés una buena empanada de Caprese. No te bajes esa data. ¿Primeras impresiones? Tienes gusto como a viejo. Tienes gusto como a unidad. ¿Hace cuánto fue que te comiste el último viejo? Me va a arrasar a un abuelito. Igual. Ojo, Joder. En ocasiones se gana y en ocasiones se pierde. Y hoy me tocó perder y está bien. Pero estoy en paz porque no solamente fui el que amó, sino que también fui el que te valoró y honró como posiblemente nadie lo ha de hacer. Así que espero que te vaya bien. Esta es la novia Hueso. Es la cara. ¿Qué es? ¿Hueso? ¿Hueso? ¿Hueso es la compu? ¿Hueso le da huesos a la computadora? Y bueno. ¿Era un joven? ¿Dónde se te rompió? Uy. Oh, qué pesada que son las personas de San Miguel, ¿por qué? Es la que ayer habló de San Miguel. ¿Por eso? ¿Por qué hablan de San Miguel? Hay uno de Clay Poli que también es muy bueno, eso le pasé a Cheche. A ver, ¿se reconoce al toque? Fue como, ¿vos San Miguel? ¿San Miguel? ¿Alguien? ¿San Miguel suena a bestia? ¿Vos te conocés en la plaza de San Miguel? Claro. ¿Comoaste un pochito en la plaza de San Miguel? Acabo de descubrir que esperarte es de la concha de su vida. Y la verdad no quiero esto para mí. Así que... Adiós. Ustedes son de los que escupen sin ningún tipo de inconvenientes, tipo juntan moco y escupen tranqui. Todo el catarro y la flema. No, no pueden escupir como yo. Yo no puedo escupir. ¿Cómo no puede ser? No puedo. ¿Tragas? Traga el hueso. Exactamente. Yo no escupo, trago. Me ha regalado que... Yo solo. Te insolaste y te escabiaste. Combinación letal. Si es letal. Porque chivas mucho y estás muy escabiado. Qué flaco estaba mal. Estaba pensando eso. Estaba... Era un nene. Si te bloqueé todas las redes sociales fue porque... No he podido bloquearte ni de aquí. Ni de aquí. La puta madre. Chicos, voy a llorar. Gracias por esto, en serio. No me lo esperaba para nada. Para nada. Y me gusta la foto de 2016. Hola, soy Max. Mirá todos los que son. ¿La vemos otra vez? Yo te paro a hablar. Hola, soy Max. Ahí terminamos. Hay que cumplir. Hola, soy Max. Gracias, chicos. La verdad es que no esperaba este homenaje en serio. Te amamos, hueso. Hablando en serio. Te queremos mucho, mucho, mucho. Esto fue obra de Max, Millet y Joroba y Java y todos. Absolutamente todos participaron para este. Hueso, te queremos mucho, mucho, mucho. Sos una gran persona. Vamos a chocar puñitos. Gracias por haber venido. Gracias por ser, literalmente, el primer subido al barco. No sé cómo. El primer tripulante. El primer tripulante. Literalmente el primer tripulante. Y el primero que se bajó. Y el primero que se bajó. Viendo el ascenso. Viendo el ascenso. Viendo el ascenso. Dije, los pies ya crecieron. Prefirió tirarse del barco. Mirá el tipo cómo la ve. Voy a volver. Claro, cuando vuelva, en algún punto voy a volver. Pero cuando estemos arriba nos vamos a acordar de un hueso. Claro, ¿te acordás de un hueso? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será de su vida? No, espero hablando en serio. Sirviéndote, amigo. Te quiero mucho. Mucha suerte con... Te quiero, hueso. Te vas con la señorita Bimbo también. Va a estar con señorita Bimbo. ¿Cómo se llama el programa? ¿Ya se sabe? Las Otras. ¿Las Otras? Sí, de 12 a 2. Los Otres tendría que ser, hueso. Ahora le mandamos un mensaje. Te poné tu punto. Sí, yo soy una chica más. Muchas gracias, hueso. Las quiero mucho. ¿Querés ir a Barrida, Max? Y cerramos el programa... Como si fuéramos... Lo enterramos a hueso. 10 minutos de chistes. Lo enterramos a hueso. 10 minutos de chiste, absolutamente. Al 11.40.41.96.60, hagan su chiste para nada. Que hueso no se sienta tan triste. Vamos a una barrita, Max. ¡Vale! Dinámica de este verano. Lunes, sol. Martes, calor. Miércoles, nubes en el horizonte. Jueves, tormenta. Viernes, comienza un nuevo look. Repetir todo a alta velocidad. En verano, todos los días, Vorterix te acompaña. ¿Cómo son para las despedidas? Malísimo. Era todo mentira, hueso se queda. Le queríamos informar que se va de la producción porque aparece en la mesa. Porque en realidad... ¡Ahora somos tres! En realidad, Max me reemplaza y ya pasó. Los tres pajas somos ahora. ¡Hueso está muerto! ¡Hueso está muerto! ¿Hueso está de aire? ¿Te imaginas que tú eras para eso? Hubiese sido la mejor renta del mundo. Ah, eso sigue increíble. ¿Cómo se llevan con las despedidas? ¿Tuvieron amigos que se fueron a vivir afuera? ¿Tu mejor amigo no vive en España? Sí, mejor amigo no vive en España. ¿Y cómo fue esa alpega? Muy difícil, muy difícil. Además, te ves todo el tiempo, hablás todo el tiempo y de repente está en Londres ahora y después se fue a España. Es difícil. Para mí es una incómoda. Sí, además es incómoda. No me gusta mucho el contacto. O sea, me pongo triste por dentro, pero por otro lado no me sale mucho decir como bueno. No, y además te despedís casi con lágrimas en los ojos. En mi caso, y es como decir, bueno, nos hablamos. Y es como, después ya está. Te volvés a ver en dos años. Es que el vacío existencial de El Último Adiós. Hasta esos momentos que cambiás de tema y cambiás tipo de situación, son horribles. Son horribles. A gente se lleva mejor con eso, pero bueno. Sí. Es comparable a cuando... Es que es eso en realidad. Es como cuando cortás, ¿viste? Y te vas de la casa de la persona. Dejas todo. Y tipo, hasta que vas caminando o mismo en el bondi, ¿viste? Está raro. Ves la ventana y me decís, qué verga acaba de pasar. Como que te sacás la curita rápido y después es como que queda ahí. Totalmente. Alguien que claramente le teme a las despedidas es Erbón, que hace cuatro días no aparece en el canal. Erbón, tengo que hablar con vos. Empezamos el lunes, todos tenemos que hablar con Erbón. Es increíble que toda la radio tiene que hablar con Erbón y él dice... Y Erbón... Estaba a la espera. Pelotudo. Y Erbón que subió una foto en Mar del Plata. En Gessel, en 103 y 5. En Habana. Comiendo una Habana de sal. Volvieron. Ah, ya... No, siempre estuvieron. ¿Voy soy la ex? Sí, eso también hace rato. Los Habanas. Ya están acá. Sí. ¿Era vos el que decías que lo hicieron mal? Porque ahora medio que es el común. No, yo vi un TikTok que decía eso y un poco que compré la teoría. Sí, compraste la teoría. Fía, tres Habanes, ninguno lo tenía. Ah, bueno. Entonces está bien lo que sea. Nada, nada. Yo supe comerlos y un éxito. Muy rico. Muy rico. Tope, pero tope. De hecho, hoy todo empezó porque dije, me bajé en el Habana. ¿Por qué? Ya tomé la decisión de nunca más ir al psicólogo en auto. ¿Por? Ah, porque mucha gente. Ah, microcentro. Ah, microcentro, es lo peor. Tirar el auto, realmente. Uy, y había en una esquina muy recóndita, muy recóndita. Como si yo te dijese, tirame esquina de cerca del obelisco, pero así. La Valle. A ver. No, Florida y, no sé, Maipú. No, porque era mucho más recóndita. La Valle y Maipú. Mucho más recóndita. Cerrito. Una callecita, como si yo te dijese Montevideo y Tucumán, que es hasta medio callejón. Ok, sí. Policía de tránsito parando autos y motos. No. Ah, tranquilo. No tiene nada que ver con nada. ¿Por qué no sé si es el tránsito que había? Porque a ellos se les ocurría agarrar a dedo a los autos. Sí. Y el de la moto recontra recaliente mientras le daba a los autos. Entonces los papés decían, ah, este está re bien estacionado. Y era un auto que estaba amarilla, en una alcantarilla, pegado a un tacho de basura, ¿entendés? Me pedís a mí, pero claro, a este lo dejaste estacionar, le decía. Que un poco de razón para mí el motoquero tenía. Ah, sí, claro. Pero, boludo, ¿cómo van a parar ahí? ¿Sabían que el Jorjito Blanco es igual que la Habana? Falso, completamente falso. Hay que traer un Jorjito Blanco y una Habana. No, y la Habana no tiene nada que ver. Jorjito Blanco, me pregunto, es azúcar impalpable. Azúcar impalpable. Sí. Es parecido, entonces. Sí, pero la Habana tiene como una mejor cantidad, es mejor el azúcar ese que el de Jorjito. El de Jorjito es riquísimo. Y blancos, ¿les gustan bien pijones? No, mentira. Blancos, ¿les gustan azúcar impalpable o chocolate? ¿Viste que está el dos blancos? No, así con impalpable. El Jorgelín Blanco es quizá mi alfajor favorito. Sin gustarme tanto el chocolate blanco. Un alfajor es chocolate dulce y tapa, dice Gonzalo, que ya sabemos qué edad tiene. Dejemos de decir alfajor a cualquier porquería. Gonzalo, tiene que ser un poco más permisivo, Gonzalo. O sea, para vos un alfajor de maicena no es un alfajor. Uy, ¿qué opinas de los alfajores de maicena, Gonzalo? ¿Jaque mate o qué? ¿O vas a salir a defender tu postura? Alfajor de maicena también, lo más grande que hay. Yo, bueno, el otro día no me acuerdo quién me dijo, casi me compro un jorgelín. Bien. El triple es el jorgelín, ¿o no? Sí. Y yo le dije blanco, porque el jorgelín tiene pinta de blanco casi siempre. El jorgelín blanco es el alfajor. Es muy rico. Y el negro también es rico, pero el blanco es más clásico. Sí, uno que me gustaba mucho de blanco era el terrabuzzi, que bueno. El terrabuzzi es mejor alfajor. Comercial, no sé, está por subir comercial. Pero bueno, es el último de hueso. Lo que tiene era... Ay, subió una persona tipo mil y dije, ¿qué señora subió? Subió una señora vieja, dije. El terrabuzzi blanco me gustaba y era como glaseado, pero más durito. ¿Max? Sí. ¿Qué alfajor te gusta? El mejor, que en esta categoría no es alfajor, es el de Milka de Mousse. Me fascina ese. Un Milka Mousse es muy bueno. Ah, vos gustan los duritos. Los alfajores más duritos. ¿Y te gusta el block? Ponele que es más con maní o jota. Me encanta, y el jota también me encanta. Es mi segundo y tercer puesto. El jota es riquísimo. Buenísimo el jota. Es muy, muy rico. A mí el que no me gusta es el de Pepito, por ejemplo. Uy, Garcieto. Uy, mirá Arbón. ¿Pepito? ¿Vino Arbón? Él está ahí en el sol. Es el sol. No sabía. Él es el sol. El de Pepitos no me he terminado de condenser. Ninguno que sea Oreo me convence. Está bien. Son raros. Son raros. Si me das un alfajor de maicena o un helado que tenga pistacho, lo pongo en una bola. No, pero no hay pistacho porque salen re caros. ¿Una boba a tu casa? Le pongo una bomba a tu casa. Ah, una bomba a tu casa. El Marley, el Rasta es muy rico. El Rasta es muy rico. Muy, muy rico. Sí, que ahora vino acá, pero es de Uruguay. Claro, pero ahora es el Marley acá. ¿Cómo terminamos el ciclo del programa? ¿Cómo empezamos? Qué loco, hablando de alfajores. Che, qué locura. ¿Viste? Sin buscarlo además. No, no, no. Porque todo tiene que ver con todo, chicos. El tiempo es todo el tiempo. Che, Arbón está un poco amarillo. Me parece que tiene problemas de hígado. Está con temas hepáticos. ¿Puedo besar, Arbón? Dejalo ahí, churri. Sí, por favor. Mientras haces eso. Con lengua, ¿eh? Más abajo. Ahí va, bien. Un poquito más arriba. Ahí lo estás peleando, Arbón. Ahí, ahí, ahí está. Excelente. Ahí va. Buena foto. Ahí va. Uy, mirá, le gustó. De la cabeza, se puede abrir la oreja. El Rón está como cuando acabás y te la chiste en chupando. Es como que empezó. Acabo de leer, hablando de sol, chupar. Que el sol de, ¿viste el sol de los teletubbies? Sí. Que era un bebé que ahora tiene 42 años. Terrible chupar. Fue madre. ¿Cómo madre el sol? ¿Madre? Madre. Claro, si era un bebecito. Era una bebecita. Hueso, antes de irnos también, te queremos preguntar con el lucho. Si fueras un teletubbie. Sí, ya sé cuál es mi respuesta. ¿Qué película tendrías en la pancita? Qué buena pregunta, ¿eh? Es una muy buena pregunta. ¿Puede ser serie? Yo tendría el compilado de fútbol de primera de Independiente y Campeón 2002. Yo metería una cámara oculta, si es cualquier tipo de contenido. Lo que quieras, sí. Una cámara oculta de video match del noventa y tanto. Tipo el peor día de tu vida. Sí, una onda así. ¿Te gustaban esos? Tipo las tentadas, tipo Doctor Borocotó, ¿te acordás de eso? Yo me reía mucho. Yo me reía feliz a la gente, tipo vas en el bondi, te van mirando así la panza. Pablo y Pachu conocidos. Mirá. Está bueno. Esa es una, pero nunca te cansás. No, 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 es verdad. Porque te vas a reír seguro. Una peli de Pulp Fiction. Está buenísima, parece un embole. Tipo para verla todo el tiempo. No, y además, qué tan culto querés ser, boludo. Ponete algo gracioso. Sí, sí. Tenés que tener cuidado porque si son de Warner, te vas a dar copyright. Te ibas con copyright, desaparecías, ¿viste? Te van a bloquear el video. Voy a poner el rock and roll pasó de moda de Bestia Bebé. Una y otra vez. Pachu Maniquí. No, había varios que me gustaban. Como por ejemplo, bueno, el que hacía, ¿Josema hacía el del teléfono? El del teléfono. Sí. Que una vez lo hace el Diego. Sí. Y es buenísimo. Y el del Diego es buenísimo. Pero reconozco que, bueno, quizás es algo ya más de este lado, que es que no me gusta las risas y toda la gente. Que es, o sea, el extra. ¿Cómo, cómo? Ah, el extra que le ponían, ¿entendés? Me gustaba el video en sí. Pero bueno, era un poco la magia. Vortex en vivo para ir en público incomoda a la gente sensible. Vortex en general. Sí, obvio. Somos así. Nos gusta. Nos gusta. ¿No te gustaría tener tu propio homenaje en la panza? Totalmente. El que acabamos de ver. ¿Querés tu homenaje? Quiero que me lo copien en un DVD. Bueno. Y cuando sea grande leíste, decís al pibe. Mirá, tu abuelo. Una vez fui gracioso. Fui gracioso y hacía chistes. Es como un viejo. Ese es buen clipe. Tengo Alzheimer. ¿Qué? Es como un viejo. Es como un viejo. No fue la última vez que te comiste un viejo y hace... Tiene gusto a viejo. Es que tenías ahora viejo, boludo. No me acuerdo ni qué era. No, eran las comidas coreanas, puede ser. No, pero no estaban jasqueran. ¿Qué era? Bueno, algo era. Era algo de comidas raras. Que es Daniel Arbon. ¿Cómo estás llamando a Daniel Arbon? Mirá. ¿A mí? ¿A mí o a quién? No, a mí no. ¿A quién? ¿A vos? Mati. Atendélo. Atendé, boludo. A poner al aire. Atendélo y decirle que está al aire. No, pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre. ¿Quiere salir al aire? Capaz que no quiere salir al aire, sí. Preguntale si quiere salir al aire que está en, o sea, no tú, un amigo. A ver si se acuerda qué programa es. Llegó para la fiesta sorpresa. Si es cohete al sol, la verdad, deja mucho que desear. Ay, ay, ay. ¿Qué te espera hoy? Lucho, mañana no hay programa. Mañana no hay programa. Eh, no, como que no caí todavía. Dale, pelotudo. Claro, el lunes cuando está en el nuevo estudio iba a todo culo. No, para, ¿qué pelotudo? Para, porque... No, Herbón está, Herbón está en el canal. Sale Zoom con Herbón. Ok. Bueno, dale, vamos. Dice, avancé con el reemplazo de hueso. Te mandé un montón de cosas. Y vos tipo... Mentira, no avanzaste nada con el reemplazo de hueso. ¿Cómo que no? Simplemente me mandaste dos perfiles y me dijiste, contactalos. Hablé con Jazmín 40 minutos para que me recomiende gente. Las 10.000 personas que me mandó, te dije, che, vamos por acá, contactalas. ¿Qué es cierto que el dueño de la calicita va a ser el nuevo coordinador de este programa? 60%. En cualquier momento, ahí cerquita. Porque le dijo a Herbón, si vos querés filmarme, es otro precio. Qué hijo de puta. Yo creo que está para negociar él. Eh, perdón, sí. ¿Y Milly? No, Milly se va a quedar completamente. Pero Milly hace todo, que igual también, si querés, Milly, ya que estamos, hace propaganda también. Sí, estamos todos en el mismo. Va a estar cerca de hueso. Sí, vamos tarde, él viene después. De hecho, se van al mismo lugar, básicamente. Eh, no, Milly va a estar, también se superpone una hora con su otro trabajo. Uh-huh. Eh, también queremos avisar, porque justo, eh, lo está diciendo mucho Santi del Moro, hay una realidad que es que en medio se paga como el orto. Tal cual. Por eso es que todos tenemos que tener más de un laburo, porque en medio se suele pagar como el culo. Sí. Y, y bueno, encima me encanta que enfoquen a otro, tipo, yo no lo estoy diciendo. No, 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 seguí, 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 seguí. No, eh, el Milly se va a quedar, pero Milly hace todo lo que es, eh, contenido, eh, lo que es escribir pisos, todo lo que son ideas, eh, mundialitos y todo eso. Y necesitamos a alguien que nos diga al aire qué vamos a hacer en el hora, en el coso que vamos a hacer. Y bueno, también la verdad es que en el caso de Hueso era todo un equipo, entonces hacía bastantes cosas de producción también, Hueso. Pero bueno, estamos a la búsqueda, así que, a búsqueda, así que dejen su seguida acá. Pueden dejar su seguida acá. Dejen su seguida acá. Pueden mandar al canal de Twitch, eh, ahí en el chat. Sí, son mujer mejor, porque nos están barriendo en todas las redes, porque hay pocas mujeres, así que vengan. No hay cupo. Metemos, metemos, de hecho, enanos tampoco tenemos. Ok. ¿Está Erbón ahí? Alto sí. No, Erbón está. ¿Está Daniel Erbón? Pero pará, pará. Él se está tomando el tiempo. Yo me toca tranquilo. ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda preguntas si está Erbón? Porque lo acabo de ver atrás tuyo, boludo. Antes de que en la pantalla te pongan está Erbón. No. Porque no hay nadie que lo ponga, boludo. Milly, ¿alguien te puso? Sale Zoom con Erbón. Pero Erbón recién estaba en el sol. Sí. Él está en el sila. Con otra persona, y ahora no está mal. La isla del sol. Milly, ¿querés pasar tu chivo mientras? Dale, dale, pasá el chivo, Milly. Pasá el chivo, Milly. ¿A dónde te vas, Milly? Contanos. Ahí está, ahí está. Contanos, Milly, contanos. Contanos un poquito tu doble vida. Dale. Ay, qué vergüenza la doble vida. Me agarraron. Parezco Franchel en naranja y media. Coyarse, dale. Voy a estar en qué olor a partir de el lunes que viene. El lunes. Lunes 11. Lunes. De 2 a 4. ¿Cómo vas a estar? ¿Como columnista? ¿Como qué? Voy a hacer una columna semanal y después haciendo una producción más. De coordinación creativa. Mirá. Un poco lo que haces acá. Pero que menos ganas. Vamos a ver. Mirá cómo nos roban, ¿eh? No, no. No, no, no. El año pasado el destape nos robó absolutamente todas las gráficas. Sí, todas. Todas. Eran iguales. Ahora nos roban a los dos productores. Sí. Y no vamos a nombrar que la señorita Milagros también trabaja ahí. Gran cantera. No, somos una cantera de la hostia. Argentinos Juniors nos dicen. Tienen que tener que este programa tenga su espacio. Sería un gran regreso a los medios. Las cucarachas de CQC. ¿Las cucarachas? Che, Mili, ¿cómo te ves con unas cucarachas? Si querés podemos hacer unos mosquitos ahora que está pasando todo. ¿No sabés qué hacer con las cucarachas de tu cocina? Hay que ponerles un pitch y ahí está, arrancan. Bien. Vamos con esa. ¿Lo tenemos a Herbón o lo dejamos para otro? Yo creo que el tiempo es... Herbón, Herbón, Olé, 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 Olé. Es espectacular. Mirá cómo salta el viejo de Nicolás, por favor. Lo ayudan a poncharse como si fue una señora. Tremendo, tremendo, tremendo. Director de la radio. Nico, si estás escuchando esto, agarré el celular, enfocalo Herbón y que él sea el... Ahí está. Como si te hubiese secuestrado. Pero damos vuelta. Ahí va, ahí te escuchamos, Dani. Damos vuelta. ¿Escuchan? Sí, perfecto. Yo la... Buenísimo, buenísimo. ¿Qué hacemos? ¿Recorremos un poquito todo? Sí. ¿Fuiste a correr una carrera, Dani, con esa remera? No, boludo. Vine... No, la historia es larga, pero bueno. No me bañé hace dos días sin bañarme. Mirá, esto era que olor, ¿eh? Es tu mínimo por ahora. Has llegado a siete. Sí, sí, mínimo. Che, ¿dame una vueltita? Sí. Dale. Vamos a dar una vueltita. Bueno, acá está el... ¿Dónde van a trabajar nuestros esclavos? O sea, Nacho, Joroba, Java. ¿Ahí? Ahí está. Ahí, exactamente. ¿Dónde era edición? Un lugar hermoso. Sí. Ve que belleza. Me encanta. Ahora quiero ver dónde va a estar sentado Tebo. Uh, Tebo, vamos. Dicen que Tebo, ¿estás feliz, Dani? Las bolas de Arbón como puf. Sí, está buenísimo. Uy, mirá lo grande que es eso. Mirá que ven que está eso, amigo. Mirá lo grande que es eso. La conexión está más o menos, pero... Ahí va. Es enorme. Dios. Es enorme. Un polvito adentro, ¿eh? Un polvito adentro, ¿eh? ¿Cómo? ¿Que te echaste qué? ¿Te echaste un polvito adentro, eh? ¿Te lo piquiste a Nico? Algo así. Adentro del estudio, un 5 contra 5. Mirá, va a haber sillón ahí, Dani, donde están los operadores. Eh, quedó un poquito grande, pero estamos probando. Uy, mirá lo que es eso. No, mirá lo que es eso. Y ahí está. Mirá lo que es esa mesa. Me encanta esa mesa en estilo B. Me suena de algún lado, me suena. No sé bien de dónde. Pero se ríe, Nico. No sé bien de dónde me suenan las maderas y la mesa, pero... Ahí se cree que vamos a estar nosotros. ¿Al fondo? Mirá eso, qué lindo. No, los vamos a tener de costado. Ahí va. Claro, se supone que nosotros vamos a ir. O sea, de costado a la cámara, no, Nico. Nosotros de costado. Estás contento, Dani, con todo lo que se está haciendo? Sí, está buenísimo. ¿Estás motivado? ¿Crees que va a ser un gran año? Ah, pará, mirá la decoración acá, mirá qué cheto. Ah, mirá, estaban en casa todas esas. Rock and roll. Mirá, volvimos a los 90, che. Mirá qué lindo. Me huele loco el rock and roll. Espineta. Qué tremendo. Me encanta, Dani, eh. La verdad, me encanta cómo está quedando. Mañana se va a mostrar a formato completo en Maldiciones, ¿verdad, Dani? ¿O estoy tirando un spoiler? Exactamente. Exactamente. Ahí está la mesa. Tienen que enchufar todo para el lunes porque el lunes les recordamos que vamos a estar saliendo desde Vorterix ya con todos los equipos nuevos, con toda la programación nueva, con todos los horarios renovados. Sí. Qué lindo, eh. Qué lindo que está quedando. Mañana vas a ir vos de vuelta a hacer la putivuelta en el estudio, Dani. No, yo no. Pero mirá qué lindo ahí. Mirá. Ah, están ploteando. Mirá qué buen ploteo. A ver, mostranos quién quedó al lado del baño, Dani. Mostranos quién quedó al lado del baño. Sí, sí. Mostranos. En la cara de Marito. Mostranos quién quedó al lado del baño. Fausto. Uh, mirá. Fausto. Fausto. Raba. Ey, ey. Límpiense la mano en Fausto cuando salgan del baño. Cada vez que salen del baño, Tuki, ahí, le limpian la mano en la carita de Fausto. Y el otro es Raba, Gonic. Sí. Tremendo. El otro es Raba. A rato, que le hay un poquito la chuli. Es la primera vez que Nacho Corral pasa el metro cincuenta. No, es tremendo. Increíble, Dani, eh. Increíble va a quedar. Están más grandes que en la realidad. Increíble. ¿Eso qué es? Y eso, eso está buenísimo. No, mirá lo que es. Hay vidrio ahí, separando. Eso es para grabar una triple X directamente, eh. O sea, el video del pibe con la camiseta de boca. Casting, sí, sí, sí. Y mirá, vamos al lugar más importante. Tu oficina. Es espectacular que tiraron abajo todo, menos tu oficina, boludo. Menos tu oficina. No te dieron ni cincuenta. Está igual, boludo. Ni la pintaron, de hecho. No, la pintaron. La pintaron, está más así. Está más blanca. Acá es donde van a ser urbanizados. Acá vamos a ser... No, boludo. No hace falta pasillar. ¿Verdad que hizo todo pasillo a propósito? Sí. Ahí va. No, boludo. El pasille va a ser increíble. Mirá, ¿eso es pasillo? No. Es que pasillo. No. De cante en su oficina. O sea, no podés escapar jamás. No, te vas llevando de a poco a poco y tú aquí... Sí, sí, sí. No, irreversible. Es la escena irreversible. Compañito, un pañito chiquito de esto. Dale. No, no se puede mostrar poquito. Se puede mostrar así, ¿eh? La putita. ¡Eh, eh! ¡Opa! Tenemos todo nuevo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Increíble. Muchas gracias, Dani. Muchas, muchas gracias. Gracias por estar tan presente y ser tan capo. Sí. Mandale un saludo a vosotros que se va. Gracias, muchachos. Sí, ya lo... Bueno, todavía no está confirmado eso. Ah, bueno. Mirá. Dejamos final abierto. Dejamos final abierto, amigo. ¿Ya fue? No, no, el final está abierto, ¿eh? Todavía estamos en este partido. Como tu color, Bruno. Acá hubo un in memoriam. Ey, estuvo muy bueno igual. Se cancela todo, hermano. Se cancela todo. Acá hubo literal un in memoriam. Se cancela todo, no hay más cohete al sol. Muchas gracias, Dani. Muchas, muchas gracias. Te mandamos un saludo. Posta, muchas gracias por todo lo que haces. El lunes va a salir todo perfecto. Esto fue Rakatanga Chungi Chungi de verano. El último programa a partir del lunes de 13 a 15 horas. Cohete al sol. Hueso, despedite. Muchísimas gracias por haber estado. Los quiero mucho a todos. Y han escuchado los pides que lo rompen todas. Y nada, y todos los éxitos. Los quiero mucho. Muchas gracias a vos también. Gracias a vos, Lucho. Lo dejamos con Noxi y Octa haciendo que rompimos. Y no, no me hace. No, no, no me hace. Terminamos tan tarde que la productora de Tommy y yo temprano, imagínate. Octavio no viene. Ya empezó a faltar. Yo a Octavio lo invité a pelear ayer y me dijo, vas a pelear con mi ausencia. Mirá. Me avisó que no venía, es verdad. ¿Se dislocó el hombro? Mirá vos. Ya se había operado, si está mal dislocado. Bueno, que en paz descanse, Octavio. Le mandamos un saludo a Octavio y nuestro mayor pésamen a la familia, supongo que le mandamos. Esto fue Tucu Itaca, Sucurrucu de verano. Los dejamos con Noxi entonces que también va a tener otro horario a partir del lunes. Acuérdense, el lunes aparece y empieza Paren la Mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Va a estar con Lucas y Fonso? Mirá, va a estar con Lucas y Fonso. Bueno, con Luquita Rodríguez y Fonso. Era más grave lo que pensábamos lo de Octavio. Sí, sí, sí. Muchas gracias por haber acompañado. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes de 1 a 3. Que tengan un muy, 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 muy lindo fin de semana. Adiós. Recuerden los dos huevos.